Acá y Allá Estudios Excelente, Ricardo Mucho éxito en tu gira, Miguel Muchas gracias, amigo Vamos a estar también en Zapopan, Jalisco El 17 de junio, amigos Y vamos a estar en Los Mochis, Sinaloa El 18 de junio En Chihuahua, Chihuahua El 24 de junio Y en Delicias, Chihuahua El 25 de junio, plebés Los boletos en PanchoEstra.com Pueden encontrar todos los boletos También los del Ricky en PanchoEstra.com Este... Y jálense por sus boletos, amigues Vámonos Plebés A la verga, qué curado estuvo el show, güey No mames, güey Qué perro estuvo, güey Ya se agarra un curón paso de verga Con el culpa de Charly Qué loco, güey Qué opina, Charly Le recomiendo a la gente Estuvo fuertecito, familiar Cómo lo opina, cómo lo ve Estuvo el putazo al millón, compadre Estuvo chingón Yo creo que vale bastante la pena Que se avientan estas dos horitas Quedó genial Qué perro, qué perro Nos divertimos un ver... Una señora mayor le pitó un carro Bueno, el video empieza Donde la están trasquilando Con una maquinita, güey Y yo le decía Pa' qué, güey Qué vas a hacer Por ahorita me voy a hacer Un lavado anal, güey Porque pa' no manchar, güey Mándame una foto de tu ve... Y ahí va uno parándose la... Y... Te coges una vieja Que tenías muchas ganas De coger con ella, güey Y ya vas tú a tu casa Y vienes bien contento Que se la metiste Y luego piensas Ah, no le mame el... Véanlo, plebes, véanlo Uh, de todo Prendanse una casa O compren el... Y véanlo Bienvenido No sean todos Bola de vergas A este su programa favorito El Esmus ¿Qué es ese? Ricardo, ¿cómo estás? Qué rollo, qué rollo, Rosita Se me fue el paquete De decir a la verga Yo te pregunté cómo estás Y me mandaste a la verga Ah, muy, muy bien, Francisco Muy bien, muy bien, muy bien Muchas gracias Qué bueno, me da gusto Muchas gracias por preguntar Pero no estamos solos El día de hoy, Pancho No, no, no Estamos acompañados Ajá De el compa Chayro Man Charlie Rodríguez El Chayro ¿Cómo andaron qué? Un gustazo Estar aquí en el Smokecast Que siempre los miro ahí En el Instagram Los clips que suben Y todo Puros mamados, güey Sí, compadre Hasta que se me hizo andar por acá Yo pensé que eras bien marihuana, güey No, compadre Ahí te quedé mal, fíjate Bien decepcionado La gente Para ponernos en contexto Pues al principio Estaban preparándose Para el show Y yo le digo Eh, güey No, sale la ventana Porque ya me estoy poniendo No le das Le digo No, güey Esa madre No, me quedo dormido Pero sí le has dado Pues sí le has dado Algunas veces De chavo La primera vez Fue espectacular La segunda un poquito menos Y luego después de ahí Males experiencias Como de que Dos, tres toques Y así dormido Ah, la verdad No llevaba ni una cerveza Y dos toques Tres y palo Cuatro horas En jetón Oía todo Pero no podía reaccionar De nada No me gustó Venga Qué culero Y envidio la gente Que manejan Cogen, trabajan Hacen una vida normal, güey Yo también El de Tesla Hizo un cohete De la verga, güey Bien marihuana Estando marihuana Pues ese vato Es bien marihuana El Elon Musk Simón El Elon Sun El Elon Sun Jala tú que Tenerla aquí En el programilla De hecho estuvo Con el Con el Joe Rogan Se llama Ah, sí, sí Joe Rogan Y este Y le pegó unos toques Güey Ahí con él Sí Y las acciones Bajaron un vergalo De su empresa Ah Simón Ah, porque Qué descuidosa imagen Ajá Ve tú a saber Por la racita Simple, güey O sea, si se besa Con otro hombre En vivo De en baja Es que tiene Pues él vende Autos, vende Fuentes Sí, güey O sea, para lo que es Es muy bueno Déjalo que fume El hijo de su puta No va a beber No le veo la pinche relación A que la gente Deje de consumir algo Porque alguien es De una forma O de otra Sí, ni al caso Ni al caso Ese pedo De hecho Es que la raza Se toma todo personal Güey Es incluso discriminación ¿No? Discriminativo Discriminatorio Discriminadencias Discriminadencias Es que, güey Es como, por ejemplo, uno Uno se dedica a hacer shows Stand up y eso Y un día te ven en la calle Muy serio, güey Comiendo solito unos tacos Y te dicen Eh, estás muy aguitado Pues cómo quieres que ande Haciendo shows de la vida Y luego se decepcionan Comiendo tacos bien ambientados ¿Qué van a culos? ¿No vas a comer o qué? ¿Qué pidieron ustedes? Echen los otros dos quesadillas A la mesa Y la ver Cagando por las mesas Tomas cuatro Pinche panzón Tú puedes hacer unos veinte Sí, cabareteando Cabareteando El marrano está a dieta El marrano está a dieta ¿Te quieres ver? El sabecito El esbelto El pinche gordo Pide Pide poco en poco Para que no vean Todo lo que traga El hijo de su puta Madre Como los que piden Dos mil dorados Y otros dos dorados Y hacen dos Pero hacen dos Para que no se note Todo lo que te traga No, hay donde Ven al compa Charlie A la verga Dice Ya llegué a la verga Comió un putal Este vato Sí, güey Sí, güey Sí, me acuerdo En Tampico Que pedimos todos Cabrón Nunca fuimos a Tampico ¿Dónde verga fue? Esa madre Sí, me acuerdo Allá en Puerto Vallarta Alguien del caso Me suenan igual Todas esas madres Es que está cerca La vez de Guatemala Es mi puta En Las Vegas Y la verga No sé cómo Sí te cuesta Allá en Dubai, Charlie Estaba bueno el viaje No, era Era en Matamoros Fue en Reynosa Primero Y en Matamoros Que tengo que confesar Compa Charlie Que ha sido La gira Que más miedo He tenido en mi vida ¿Por qué, cojadre? Platícanos Por todo Yo también Pero ¿Cuál sería el motivo? Empezó cómo Empezó desde Monterrey Desde Monterrey La neta Toda la gente nos decía Va Pancho Que no fuéramos Es que mira Ellos me dijeron Vamos a Matamoros Y tenemos una fecha Y yo le dije ¿En qué se van a mover? Yo andaba libre Esos días No hombre Nos venimos en carro Le dije Como traes placas de Sinaloa Hay gente ondeada Que confunde ese tipo de cosas Las placas Muchas veces no tienen nada que ver Si voy a hacer algo Consigo unas placas De otra parte No me voy a meter yo en pedo Oye Dije No yo los muevo Aparte yo conozco Y también me sirve Dar la vuelta por allá No pues fuimos Y se movió una fecha Que dijeron Que no les convenía O sea Pancho y Ricky Dijo No güey Así como quieres No Dije No te pures Conseguimos una de volada Acá en Reynosa Y Matamoros Más cerca Incluso de Monterrey Y son ciudades Que pues tiene Buen mercado de comedia Y pues yo los llevé Para allá Tenía showcito Tú también en Reynosa No en Matamoros En Matamoros Si es cierto En un bar En un bar En un bar Sí Y allá anduvimos Y hubo un chavo Que me hizo el favor Digo agradecidos estamos Si conseguí las fechas Pues las consiguió Pero el pedo No fue eso No fue el pedo Eso no fue el pedo A la vez El vato Andaba pedo Yo creo que de la emoción De tener a Pancho Y a Ricky Porque lo andaba Presumiendo con todo mundo Sí andaba contentillo Sí andaba contentillo Venga acompáñenme Vamos a ir a no sé dónde Para que te vea No sé quién Y vamos a ir a Carlos Que era a traer El chingo de negocios Y casas Así para que Como presumir Que él los traje Pero aparte Bien pedísimo Pues o sea En el día andaba bien Ajá Sí Y eso pensó uno Si anda bien En la noche va a estar bien No En la noche andaba De la ver Saludito Un saludito al camarada Pero Pero pues bájale Nos habla Pancho Y Ricky Este verga Se está volando Todos los semáforos Se nos rompió Sin ver Trae un desverga Y el Pancho Y yo así Cagado Donde verga Nos dejaron Los plebes Decíamos nosotros Nos asustaron Un putal Nos asustaron Un vergal Así En Montenegro Van para allá A ver si regresan A ver si regresan A la verga No No hombre Y todo el mundo Decía lo mismo Nosotros Verga Si saben Cuál es el deporte De Reynosa Hay un deporte Que se llama Mataculichi Mataculichi Que Cristiano Y la verga Fíjate Y nosotros Estamos acostumbrados A que digan Eso de Culiacán Entonces Decíamos Verga Pero o sea Lo mismo Verga No creo En Culiacán También dicen Un vergal De cosas Y pues si pasan Pero Pero no así Como se dice Yo me sentí Más en peligro Allá que aquí La neta Aparte Que no es tu ciudad No es acá Pero si se sentía Que es tierra De nadie Si se sentía Una presión Bien dura Verga Yo digo Que también Nos sugestionaron Con todo lo que Nos dijeron Es eso Porque son ciudades Que pues Como son fronteras Hablando de esos casos Pues hay negocio De ese Sabes que tiene que haber En todas partes Pero el punto Es que yo creo Que la mitad De la ciudad Es personas De ahí de abajo De que trabajamos Todos los días Entonces Pues sobresale Más de otro Pero no Te a gusto Y se trabaja Toda madre En Reynosa En Reynosa No me sentí así Fue Matamoros Yo creo que fue Más por la vivencia Esa De Dios Es chongo Y luego Si te acuerdas Lo que te conté Yo cuando llegamos Ahí a A Matamoros Compa Charlie Ya es que nos llegamos A dormir un ratillo Al hotel Si No me acuerdo Si llegamos a bañarnos Que no encontrábamos Hotel Porque estaban todos Ocupados El chiste es que Llegamos a un hotelito Y a bañarnos Y dormí un ratito Entonces en lo que El Pancho se bañaba Yo estaba dormidillo Y yo así dormidillo Ya me acordé Me pasó como que Se me empezó a subir El muerto Y empecé a paniquear Pero ya abrí los ojos Y yo vi clarito Como una Una energía negra Que era más negra Que el negro Si te explico Entre lo negro Resaltaba Se acercaba Hacia mi Eso lo vivía Ahí en Matamoros Pues si una energía negra Se acercaba Y se acercaba Como que me Iba a pasar algo No se Me levanté Un paniqueado Si Cuando te pasa eso En una ciudad Que no conoces O que es la primera vez Y que andas A la chingada Me pasó En un autobús De San Luis Río Colorado A Tijuana Yo tenía que agarrar Un vuelo Pues temprano Me fui de madrugada Como cuatro veces Me quedé dormido A las cuatro Me levantó Que se me subía el muerto Te levantas bien Pinche panique Si, si ¿En dónde? ¿En dónde fue esa madre? Me pasó en Pues que ¿Cómo se llamará? De San Luis Río Colorado A Tijuana Como a mitad del camino Me pasó ese pedo Mexicali Pues yo creo que Más pasando Mexicali Tecate No sé si pasa La rumorosa Ese pedo Sí, sí, sí Va a ser Tecate Por ahí haber sido Como cuatro veces Y ya en la última Que me desperté Fue donde está Como una caseta Que es muy grande La caseta Y te bajan los soldados Para checar el autobús Y eso Bueno, ahí ya dije No me duermo la verga Ahí se me subió Un guacho Ahí no se me subió Se me subió al vivo A la verga No, pinche miedo Porque me dormía Soñaba puras mamadas Y me levantaba Bien asustado ¿Sabes qué? Me imaginé Como cuando dicen Que la ayahuasca Te hace ver Una bola de demonios Que tienes Puro en la de su mente Así, güey Me veía puras pendejadas De miedo Y me levantaba Y luego ya todo oscuro Y de noche Pues era un pinche autobús Y no sabes Ni dónde vergas estás No, había gente En culapos Así me pasó a mí, güey Pero, pero O sea, ¿habías fumado antes o algo? Nada, güey Ni nada Ni una droga Ah, yo sí me dormí Bien marihuana Yo sí Estaba bien marihuana Seguro No, mami Oye, la última vez Que yo probé ese pedo, güey Me acuerdo que estaba Con un compa Había fallecido su papá Y estaba tristillo Pues se estaba echando un gallo Y yo por no dejarlo morir Ahí estaba yo Me dice ¿Quieres? Dije, bueno Nunca le hago Pues bueno Sí, sí, sí El compito Y le doy, güey Para estar a gusto Y de repente Empecé a sentir El pinche cuerpo Caliente, 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 güey Y luego ya miraba Y lo oía hablar, güey Y me dijo Este, vengo, güey Al baño Y tú Espérate, espérate, espérate Y yo, güey Él dijo ¿Dónde vas, hijo de tu puta? Él sintió que nomás iba al baño, güey Yo te lo juro Si te tardas mucho Vos acompañás a tu papá Nomás te digo Apúrale a la verga Yo dije No, güey Va como media hora a la verga No sale Ya me voy Pero cuando me quise ir El cuerpo estaba todo entumido, güey O sea, no podía gobernar mi cuerpo Estaba parado Y luego dije yo Ah, ya está Voy a mover el pie El derecho Y voy a dar un paso Vale, tres Una, dos, tres Y movió el pie Y ya no sabía Qué más hacer, güey O sea, no daba un paso Y me quedaba entrincado, güey Y a lo lejos Veía el caminito Para mi casa Dije, no, hombre Llego a la esquina Doy vuelta a dos calles Así Y yo pensando No podía, güey Y luego sale el vato Y ya en ese momento Pude caminar Y me habla Charly Charly, ¿dónde vas? Y yo, no, no No, no Me volteaba ¿Crees que te quería limpiar El vidrio, el carro, no, güey? Bueno No, no, no Es que yo dije Donde volteé Desconfiguro lo que ya tengo aquí Sí, sí, sí Si no, me trae la orden Camina Y no te detengas a la verga No te distraigas a la verga Sí, porque si me regreso A un hijo No, güey Ya tenía la orden Dale y no le pare Y llegué a la casa, güey Mi papá estaba viviendo conmigo En esas fechas Y estaba dormido Dije, que no me vea así, güey Porque pues se va a sacar de onda No, a ver qué pedo No, güey, ya Me quité la playera Me quité el chón El pantalón me puse un chón Me acosté Cierro los ojos No, güey, me pinche cama voladora, güey De la chingada, güey Pero andabas borracho también O solo No, sí, borracho, güey Pero leve, güey Unos tres cervecitas Ah, ok Tranquilón, tranquilo No, pues no borracho Nomás habías tomado una chingada Pero si te cruzas Si te pasa una cruzadilla, güey Eso es lo que pienso, güey No, güey, bien culero, güey Y ya se No, que se abraba los ojos Se terminó valiendo a verga La muerte del compa, güey ¿Dónde vas, Chelito? Ya, a la verga Este murió, hombre Que chingada Dimos que te lo reviva A la verga, me voy Aparte yo Yo ni te lo maté tampoco Yo tengo que ver aquí a la verga Yo que resuelvo Sí, yo que resuelvo Te estoy dando a la verga, me voy Bueno Compa, Chelis Pero con la pedita Sí, la pedita Sí, sí te gustó Machín también, güey Sí, yo ahorita no tomo No fumo tanto Es que digo Alguien me puede ver Con una cerveza O con un cigarro Pero uno al mes, güey O menos Este, pero Si era bien pedote, güey Te hiciste cristiano Qué verga No, hombre Parece broma Pero le digo a la gente Que cuando me dio el COVID Pues primero no te sabe nada Pero luego Ya se me quitó el COVID Ajá Pues tomaba cerveza Y no me ponía pedo, güey Era desesperante el decir Eh, güey Estoy tomando pa' nada Bueno Me dio noviembre de 2021 En diciembre Año nuevo Pues mis amigos me convencieron Tomamos Bueno, pues Le amanecí chingón Me sentí otra vez yo El día primero Otra vez Pero luego ya después Otra vez se me apagó el pedo Y ya no le ha ido sabor, güey Digo, a lo mejor A lo mejor luego vuelvo a tomar Y otra vez Si Dios quiere, si Dios quiere Si Dios quiere, si Son como ciclos Dando vueltas En la Rora de la Fortuna Sí, güey Pero ahorita ando así Pero cuál ha sido la pedota Que más Está bien porque Te desintoxicas un rato La verga Sí, güey Porque Mi sueño es llegar A unos 60 años Y todavía echarme unas cervezas Sí, sí, sí Y todavía echarme un palito No, güey También ¿Cómo no? Sí Estaría toda madre Andar bien, bien, bien Fiera Todas las 70 Pero hay señores Que pues a los 50 Empezaron con problemitas A los 60 Ya están internaditos Y que les checan acá Y ya no pueden hacer nada Se me ha que pa' allá voy yo No, güey No, güey No, güey Pa' allá voy yo Pero, pero Te preguntaba Porque yo O sea, tengo entendido Que la pedita también Te movió Mucho tiempo Sí Las peores pedas Cuando yo empecé en la comedia Fíjate que en el 2008 Ajá Pues me emocionaba, güey Cuando viajaba Porque pa' mí era nuevo Ese pedo, güey Sí, sí, sí Llegabas a una ciudad Te ofrecían pisto gratis Y te ofrecían ahí Que quiere una puta Ah, quiere droga Quiere perico Quiere pasecito Y uno No, pues Güey, qué bien te atienden No, güey Pues bueno Bueno, está bien Bueno Y de eso Afanaba, güey Quería seguir la peda Y veías botellas Que en tu perra vida Habías probado, güey Que etiqueta azul Le había hecho Me de esa madre A ver qué sabe Y te daban Y tú bien panochón Tomando fotos Con la etiqueta azul O una de moedo O una de periñón Haciendo la foto Así, güey Las pinches fotos Que van las bestas Toma la foto Emberízatela Y rebatas, güey Y luego que no sea La periñón Que picas el botoncito Porque prende Estás bien panochón Y te digo Y no, güey Y me decían Oye, el sábado Por un evento En Ciudad Victoria O en Matamoros O así Sí, el sábado El martes, miércoles Me venía regresando De esas ciudades Lo que me pagaban Ya me lo habían metido, güey De peda Y con putas Y la verga Y luego Este Ya No en otras ciudades Sino en el mismo Monterrey, güey Pues vivía solo No, pedas Dos, tres días También, güey Pedas así Increíbles, güey Que la música Que la música nunca paró Digo, música en bocinas En los grupos Sí, sí, sí En pandemia Un compa llegó Un grupo dentro Nunca cortaba la luz No, güey Era el pinche vecino Incómodo Ruidos Oye, pero llegaba gente Fiesta cuatro veces A la semana Sí, güey Y yo Llegaba gente Se ponían pedos Se iban Llegaban otros Y yo me dormía un rato Mejor me tantito Ahorita vengo Esas dos horas dormido O ya todo el pinche ruidazo Me levantaba Y era otro elenco, güey O sea, ya se veía Otro elenco Verga, güey Como en el americano Salen los defensivos Y entran Sí, sí, sí Tornaban, güey Y yo Sí, y todos decían Y el de este Está dormido Dormido, dormido No lo moleste Gente que no conocía, güey La chingada Estaba ahí pisteando, güey Y no, de la verga, güey Y te digo Curado, güey En Monterrey también Pues yo creo que Quín Culiacán también, güey De que vas a un antro Se acaban las cuatro Y buscas cuál se acaba más tarde Pues allá hasta las siete Bueno, vamos a que él Y luego después de las siete Pues en una casa O no, yo conozco un bar Pero ya con todo apagado Ponen música abajito Hasta las doce Una de la tarde Y sale todo lampareado Y eso era lo mío, güey Eso era lo mío Ir manejando bien pedo Para la casa Y gente yendo a sus oficinas, güey O saliendo de los niños De la escuela Y yo todo pedo Así viendo para afuera Gente viviendo sus vidas Sí, güey Sí, sí Me ha pasado ese radio, güey Que yo todo estúpido Y gente ya haciendo su vida Gente siendo gente Sí, gente Entrando totalmente En el rol de la sociedad Bien, pues, ¿sabes? Yo a veces sí me pongo A tripear, machín Eso de O sea Aquí, pues, cada quien Tiene su horario, ¿no? Y cada quien Por ejemplo, Pancho Yo sé que él sí se levanta temprano A hacer actividades Pero yo sí me levanto A las diez, once Pues sí me doy acá el El tipo Te hace el descanso completo Ajá Porque te desvelas, machín Sí, pues, por ejemplo Ayer me vine tu show Ya tardecillo Pues eran a las tres A las tres Que te pasaste, verga Como tres horas de show Sí, pues, es que Se me fue la onda No, y dura cinco A la verga, güey Pero a mí lo que me sorprende, güey La neta Mis respetos, compadre Es que no pierdes Ni un momento La atención de la gente, güey Es que fíjate que Con catorce años De experiencia Aprendes de las malas Y dices Ah, la verdad Se me cayó el show En tal parte Porque hice esto, güey A veces me dicen Ey, güey Pero ni agua tomas, güey Porque yo Es cierto Si hago una pausa Se están riendo Y yo acá abriéndolo Y el trago Se me van enfriando Le trago Le acomodo Y bueno Como les decía Ya los dejaste descansar, güey Y sentía que ahí se me iban, güey Entonces por eso me dicen Ey, güey Pero haz pausita, güey Para que la gente se termine De reír de lo que dijiste Dijiste algo chido Y ya le empalmaste Otra cosa chida Y yo no Es que sí Para que los tupes a la verga Ni saben por dónde Le llegan los vergazos Sí, sí, sí Es que en Monterrey En Monterrey Traen un pinche ritmo Para la verga Compa, la neta, güey La neta Sí, güey Hay gente que apenas Va conociendo Por ejemplo Shows como Brincos Dieras Que habla hecho verga, güey Pero ahí está el compa Gary también Ah, es una verga Gary Show Paco Show Yo soy de esos shows también La India y Uribe También habla rápido Y dice muchas mamás Porque también Ella dice que no te sueltan ¿Dónde vas? Y otros shows Tú nunca fuiste payaso, güey No, fíjate Ese era mi sueño Cuando tenía como unos 20 años Porque traes el ritmo Del comediante Con base de payaso Alan Saldaña también Alan Saldaña Sí, fíjate que yo Cuando estaba en prepa Sin que iba a saber Que me iba a dedicar a la comedia Yo estaba en la prepa En el centro de Monterrey Entonces a las 6 de la tarde No quería llegar a mi casa, güey Iban los camiones bien llenos, güey Te tocaba parado Y pinche calorón No llevaban clima en ese entonces Entonces decía yo No, mira Mejor me voy a la macro Ahí a unas cuadras De mi prepa Y dije yo Pues me voy a la macro Me chingo Y una nieve Un elote o algo Veo los payasos Porque se ponía chingón Como de 6 a 9 Chingo de gente Así haciendo círculo Y los payasos Todos los días Veía payasos Y este Pues este Ahí yo creo que se te pega Y yo Tenía 17 años O 15 Cuando de prepa 15 a 17 Ajá Y yo me empecé Comediante a los 24 Qué chingados iba a saber yo Que el día de mañana Iba a hacer eso Sí, sí, sí Yo creo que se me pegó Y luego en Monterrey Los locutores Hablan igual así Pues hay gente que me dice En los videos Ese vato es brincodieras Sin maquillaje Y dices güey Es que allá habla así El taxista El mesero Habla así El locutor Habla todo De hecho a mí me pasa Con Pancho güey A mí me dice Ah el mini Pancho Y la verga Pues es que así hablamos En Culiacán A la verga Exacto güey O te ven y sacan A Sid Vela güey Por ejemplo Ajá Igualito que el Ezequiel Pero es que es nuestro Es nuestra forma de hablar Pues no De hecho el Ezequiel Es una parodia De un culichi Ajá Ahora gracias al TikTok Que toda la gente Sube su contenido Se hacen populares Más gente De Culiacán Por ejemplo Ahorita anda de moda El camarón Es camarón Aquí se la lleva también Ayúdame los mídolos Aquí se la lleva siempre No me des infierno No mames Ahorita Le mando un mensaje A ver si tiene chance de venir Allá de Monterrey Es la mamada Ya ves Tuvo de famosa La Gilbertona El otro chavito Uno flaquito ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? El Carlos Escalante No hombre Era otro que estaba así Piratilla El Chanito El Chanito El Chanito No gente de Culiacán Dicen El Chanito Ya la gente los ubica a todos Y dicen Ah no pues así hablan allá Sí, sí, sí Es común wey Sí, no pues es nuestra forma De hablar Nuestro regionalismo Culichis famosos Antes de De Sid Vela Por ejemplo Julio César Chávez Sí Chávez O sea Eran pocas las referencias Este Había otro ¿Quién era otro? Los cantantes así Sí, pues los cantantes El Commander El Commander Este De las bandas También salieron varios de aquí Me imagino Tiene que ser Pero no Ahora ya es más popular Ya no existe tanto la comparación Pero allá en Monterrey Por ejemplo Cuando estaban las lavanderas Ajá La gente las admiraba mucho Eran muy buenas Sí Pero Estaban en Chile Tú te vas a las colonias Y las cholitas así Desde las pandillitas Así hablan wey Y ellas eran Ellas adoptaron Todas las palabritas del pueblo Porque allá Nos burlamos de los cholillos Oye, oye Hay una película De los cholos de Monterrey Sí, sí, sí Ah, la de Netflix Sí, mon Que dicen que está en vergue Está chila, está chila O sea Cumple, cumple Está curada Es lo que te iba a preguntar Tú nunca anduviste en esos rollos Acá en las cumbias tumbadas Y ese pedo La neta no Sí me juntaba con compas Y alguna vez quise como Entrar Entrarme Y meterme Pero a pesar de que en la casa No me dejaban vestir así Ok En segunda Yo sí tenía muy claro Que pues estudiaba Y no me gustaba loquear O sea, de motita O de vergasos Porque antes en esa época Los vergasos eran con navajas Sí, sí, sí Se murió un perro de gente Por esas chingaderas ¿Cómo le dicen a esa? ¿La independencia? ¿O cómo? Hay un chico de colonia La independencia El San Bernabé El Topo La Alianza Pero donde se grabó esa Esa película en la Indepe En la Indepe La Indepe La Indepe para la gente Que a veces va a Monterrey Así En la macroplaza Enfrente hay un cerro Con casitas Ahí es Ahí es Enfrente del Santa Catarina Ahí está Sí, yo veo Yo veo a los camaradas Bueno, tengo ratito Que no me aviento un video De ellos La Granja Sanitaria Están bien curados Esas vergas Y se meten Son unas colonias Que ni te imaginas Que están ahí en Monterrey Sí, güey Está chido Fíjate que Yo había visto Un canal de un vato argentino Que se llama Les Amateurs Que ahora se llama Lesa El batillo Si iba a colonias así Conflictivotas Que transmitía todo Pero no lo hace Con un enfoque cómico Lo hace nomás Como para que sepa De que era aquí Documental Sí, aquí está en culero Pero yo vine Porque conozco a alguien De aquí Y también veía gente Que hacía documentales De Tepito Que me hagan Día Tepito Pues no, tienes que ir Con alguien Sí, tienes que ir Como sea Y a la chingada Entonces te quedas Con la duda Pero estos güey Se se mamaron Entraban a todas las colonias Así a ojetes Y vestidos como cholos Güey, tan cabrón Porque camuflajeados Sí, luego De que no Aquí navajean A cinco diarios Y la verga Y se empiezan a pelear Porque van caminandillos Así en los curu Así Te pueden asaltar Y no sé Que se está quejando uno Y le sigue Sigue la sienda de verga Y me voy a agarrar A pegarme un tiro Con un bato aquí Y dice Va que en una bajena Los dos a la verga Ahorita le voy a cantar El tiro a alguien Algo así Y le dice Están bien curados Saludos Para los camaradas Allá esa moda De las gente De pandillas Bajó un chingo Antes era Cada colonia Tenía su pandilla Y tú ya sabes Los grafitis Que identificaban A las pandillas Se juntaban En cierta plaza Cada quien Los de otra pandilla Prohibidísimo Pasar por ahí Porque por ejemplo Tu mamá te decía Ve a comprar pollo Por allá A la vícola A la distribuidora Y tú A la verga ¿Cómo le explicabas A tu mamá Que te estaban mandando Al matadero Que traías chingos de fallas En aquella colonia Y no te creían Aparte El chiple huevón A la verga Ándale a la verga Por el pollo Es que le ando tirando Rollo a una chavilla De allá Y pues Él tiene carnal Y el carnal Me trae ya Bien detectado Ya bien visto Y tu mamá Te mandaba Y todo correteado A la verga Entonces Así era antes Cuando empezó El pedo En el periódico Tú no Ya tiradillo Con el pollo Todo navajeado Todo navajeado Acá con el pollo Hasta el pollo Con un navajazo Sin un muslo La verga Se lo llevó El vaso Me dio mucho Se me ha quedado Los van a necesitar No Te ponen un pedazo El pollo Tiene los cinco Creo que aquí En Culiacán También hubo una temporada Así va Pancho Sí, sí, sí Aquí también había pandillas Es que eso era lo de antes Sí, eso era lo de antes De hecho aquí En esta zona Estaba bien pasado Los de Lumaya Los de Lumaya Las juntas Las juntas Creo que es Los plesos siguen ahí Hay un saludo Para las juntas Sí, porque luego Ya después como que Se puso como más fuerte Lo del narco Y toda esa raza Se empezó a hacer ya De esa clica Es como la canción El Cholo Se hizo buchón Sí, aquí en Culiacán Pasó mucho eso Ahí igual Es lo que te iba a comentar Que eso estuvo fin Hasta que entró La mafia a reclutar Y ya se vestían diferente Tenían prohibido juntarse Prohibido cagar el palo En pendejadas Que no fueran del negocio Y ya Ahora sí que por eso Es crimen organizado Organizadío Organizando todo el pedo Ya saben que ¿Quién anda ahí Quemando llantas? ¿No? Que aquel No es cachetada Si cuelga lo de chompa Y dos días Hasta que entiende Ya aprendió O sea, ya De ahí en adelante Le duraban un verga Las llantas A los ángeles Pero dile que primero No traigo un pollo Y el batido muerto Con el pollo Hasta cabrón Hasta cabrón Pues son etapas Que ha vivido La sociedad en sí En todos lados Ha pasado eso Sí, digo No te voy a decir Que unas cosas Son más bonitas Que otras Pero es lo que tocó Es lo que tocó Y aprendimos A recordarlo Con ese enfoque Ya uno lo ve con cura Pero sí Había un culero Cuando era de cuestión De pandillas Porque allá en Monterrey No sé si aquí en Culiacán Se identificaban por colores Por ejemplo Una pandilla Traía un pañuelo blanco Y le decían paño Paño blanco Paño rojo Paño negro Y luego se identificaban Por trinche Le hacían así Trinche para arriba Trinche para abajo Entonces te decían Tú eres paño blanco Tú eres trinche para abajo Y tú dices Yo compré este pinche paño En un mercado Porque se me hizo Que se veía chido Traerlo Dobladito Yo pensé que eso Estaba de moda La verga No pensé que era De barrio Y la verga Los tenis Converse Eran la clave Converse blanco Corretea lo que somos Converse negros Somos trinche para arriba Somos símbolo 1 El símbolo star Ellos son símbolo 1 Wey Explícame De dónde verga Sacas la palabra símbolo Y por qué le pones un número Y el trinche ¿De dónde verga Lo sacaste? ¿Qué significa? Los comer Son los tenis más baratos Y por qué verga Agarramos los blancos Y se encochinan Un putal No son negros Tan sucio Tan sucio No son negros Y luego Estabas tú sentado En la esquinilla Jugando foot Y pasaba un vato Sí que el vato Se veía más chingón Que todos los demás Pues te cantaba un tiro El vato pasaba Como que no eran ahí Y como que decía Voy a pasar bien verga Por si me la hacen de pedo Le piensen Porque voy a caminar Bien verga Y pasaba el vato Caminando bien verga Y uno jugando foot Nomás te le quedabas viendo Porque pues pasó wey Pues volteabas Y el vato ¿Qué? Te he hecho para abajo Símbolo star Símbolo 1 No sé qué decían Y uno no wey Pues tíralo Tiene en cuenta wey ¿Qué? Órale Son culos Son culos O sea bien apasionados O sea como Como si dijera Puro Rodríguez Somos Rodríguez nosotros Me va la verga O sea el vato Buscaba bronca Pues quería bronca El vato Sí y luego me acuerdo Que voy por mi casa Era su hobby pues Por mi casa hay una fábrica Puros vergazos Todos los días saliendo De la fábrica Salían a las 10 de la noche Y sabía que sonaba La pinche Como el recreo Ajá Salían todos Y en la esquina Te asomabas Ya estaban agarrando Se vergazos La bolita así Viendo los vergazos Y eso estaba chido wey Porque tenías Espectáculo Era tiro derecho Sí wey Se agarraban a vergazos Se quitaban la bata Del jale y los dientes De protección Y bueno así Véngase Fight club Acá como la película Pues acá En la calle Pa 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 Sí wey Eso sí debe estar curado Y luego ya Se peleaban Se paraban Y se iban Ya No voy a saber De esos wey Se pelearon Y punto Pero te digo Sí Épocas así De desmadre ¿Sí te tocó a ti Ser acá Tirabergazos? De 15 17 Poco De antes De los 15 Sí Porque estás en seco Y te agarras De vergazos Cada rato Yo me empecé A dejar de pelear Cuando vi que sacaban navajas Por ejemplo Que te peleabas Y que el otro vato No quedó muy contento Porque o le ganaste O quedaron como empatadillos Y al día siguiente Aquel vato dice Que en la salida Vas a ver Y trae una navajía Enseñote no sé quién Y tú Ah la verga Andabas bien nervioso Pues es que verga Estaban navajeando Sí wey Ni modo que fueras Pinche dibuble A las 10 de la mañana En tu casa otra vez ¿No? ¿Qué haces aquel? No Que se están poniendo bravos Los gladiadores Ahí en la escuela Anda aléjate mamá Vete a estudiar Y traemos un pollo Y traemos un pollo Que el pollo era la clave El pollo era el pedo No wey A mí se me quitó esa maña Ahorita actualmente Hay gente que se sigue peleando Por nada wey Veo que en la calle Y tú wey Me cállate los cicos wey Ahorita se baja un vato Diga tú Te pon una verguisa Pero no trae un puente Yo nunca le piste La recita casi Es raro Y si alguien la caga Yo le pido perdón Disculpe por no fijarme Que usted se iba a meter Soy un pendejo Debo estar prevenido Que aquí se mete enseguida Perdón Disculpe No debí ni venir Qué pendejos estoy Sí no Ya no se puede hacer Esas madres En ninguna parte En ninguna parte Vi un video Que en el No en Michoacán Fue un Michoacán Morelia Una madre así Que una señora mayor Le pitó un carro Bueno el video empieza Donde la están trasquilando Con una maquinita Wey Y el contexto decía Es que le pitó Se enojaron Y le dieron una rapadilla Como unos 3-4 pasones Wey Que le quitaban la placa Se la voy a quitar Una semana Para que entiendan Que le quitaran Discapacitado Y se tuviera que estacionar Normal Que tuviera que caminar Un pergado Con eso La va a la olla Allá Estacionada La señora Quinto culo La puerta Pero para que ando Pitando también Yo Al otro Le desconecta El pinche pito La verdad Siempre se dice Que sentí que pinta Pero no pinta Sin volante Con una pinza de presión A pura puñeta Va a avanzar A ver Que culeros Que pedo Con la raza La verga Es que son tiempos Son tiempos De que gente Anda muy agresiva Y sabes cual es el pedo Que se tuvo que quitar Todo el cabello Y ahí se corta Y toda su familia Pensó que le dio cáncer Asustó a todos A la verga Por una pitada No es burla Para la gente Que tiene cáncer Es para la señora pitona Si nomás estamos hablando de eso Porque hay gente Que no queremos Que se agüente Ya saben que todo bien Si hombre Una es cura De otro tema Nada que ver Comparación nomás De hecho Bueno Si Pero te digo En esos tiempos Uno ya es bien santo Bien pura paz Incluso con las viejas Yo también era De que yo me aganchaba En peleas De discusión Con mujeres Con novias No que tú Que nada Que nada Que nada Y yo ya no Porque a veces Son bien picudas Están con el celular Ya me tienes harta Y yo cállate La verga Tus pinches pedos Son por tu puta culpa Y de acá grabando Y además sube Lo que le conviene El pinche cachito Tú dijiste Puta Y te la comes Y no vales verga Tu puta A huevo Eres Si a huevo Porque acá Pero te llevas A chingar Eh huevo Lo que le pasó A Johnny Después A la verga No Ya no seguí el caso Pero si En que te quedaste Que ella Le ganó una demanda Anterior Porque él era el malo Y ahora el vato Dijo No ya tengo las evidencias Si supiste Que le cagaba A la cama Eso supe Le cagaba A la cama O sea Yo nunca había sabido De una gente Bueno No si Que Que No si es sabido Si huevo No si Si Ah Soy un vergalo Iba a decir Que no sabía De alguien Que se cagara Así huevo En un lugar Así como Ah voy a cagar Y me acordé Del pinche podcast Con Gusgri Que dije Que me cagué En los escaleros Ah no Si 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 pasa Si pasa Ya conté Que bueno Me cagué Porque andaba cagando Y traía pedos Con los del depa Y aparte Estaban fumando Mote Me dio el hornazo Y andaba En grifo Y ojo Entonces Me hizo fácil Pero Se me hizo fácil Si prendemos El gallo O sea que si prendemos El gallo Ahorita te nos cagas No me pate Con un cerote Aquí en medio De la mesa La mosquilla La mosquilla Porque si me ando cagando Ahorita el baño Ahorita el baño Todo bien Si podemos ir al baño La gente cree que Hay que saque un cerotillo Así cago yo La tallita sube Es que no Yo todavía Estoy tragando Panes y la verga Pero la verga No, nomás panes Y no Acabamos Acabamos de desayunar También fuimos A unos taquitos El compa Perros Te gustaron Me encantaron Y gracias por la invitación Por eso Por eso la monchiza De aquí ahora estuvo leve Me estoy inflando Me estoy inflando Y me pasa de verga Ya tienes meses Así Oye, pero no se purgan Parece que te van a hacer A la vuelta y vuelta A la verga Para diciembre Voy a estar al verga A la tabuda O como cabrito A la griega Para diciembre Voy a estar al verga Al verga Para diciembre No, purgamos En qué aspecto Chéngate una fibrita Cagas de colores Y varias veces Caca negra Caca negra Sí, sí Caca que se queda pegada Así a las paredes De las tripas Tú cagas el mojón normal Pero ahí se quedó Embarrada así En la caquita En las orillas Y cuando tomas fibra Se zafa esa caca Se zafa Los mojones negros Así Cerote verde Amarillito Y pinche cerote Añejísimo A la verga Cerote añejo Trae herber Trae papilla Le echa de la conasumo Trae verga Mamá Porque se te rezagó Esa caca Ahí en las tripas Nunca había pensado En eso Yo pensé Que se salía Todo el ceroyle No wey Igual este Te digo Uno le mete fibrita O pues no sé Como tú Te sientas Aquí hay lugares De espadas brasileñas El Mr. Pampas Esas madres famosas Y haz de cuenta Que me tocó Que dan piña Piña asada Con canela Ah la verga Es un digestivo No mames Está buenísimo A mí me sabe Pero delicioso De a todo mundo Se me hace Y un día Ya me tenían hasta La verga De todo lo que Estaban dando Y dije No wey Carne no Porque ya me enfadé Dame piña Hombre Me sentí bonito Come y come y come La pinche diarreona Que me dio Se supone que esa piña Es para apaciguar todo Y te de poquito más hambre Te entra más carne Una piña Porque le va a entrar Toda hoy Ramosito Que onda Que onda Ramosito Cómete una piña Porque hoy te va a entrar Toda No había pensado En el rezago El cerote Si wey Si pasa Por eso uno Fíjate Un día vi Un anuncio Una tarjetita De lavado intestinal Que te meten Una manguería Un enema Ese pedo Y que la manguería Misma absorbe Todos los residuos Se le va por la manguerita Ni modo que andes chorreando De caca Así por las piernas No 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 Ya como que lo traes Pero hoy si uno O sea wey Que tanto te meten Porque la tripa Creo que tengo entendido Mide como 7 metros Así pero en zig zag Me modo que la pinche manguería Vaya dando vueltas O sea Más como que te enjuagan La parte entradita Del culo Pero eso te afloja Y sale todo Y que sale Ya decía que Te quita el acolitis Te quita el mal humor El estrés Yo como que Hay que ver el estrés Con la caca Con el culo Todo Todo tiene que ver Bien formal Yo tengo un camarada Que pues es gay Y me acuerdo que En Semana Santa Wey Allá en el dorado Se hacen Todo el mundo Se va a acampar al mar Wey O sea Todo el dorado Todo el dorado Casi Casi Y yo le decía Para que Que vas a hacer Por ahorita Me voy a hacer Un lavado anal Wey Porque Para no manchar Wey Vergue Como le hace Como usted Ese pedo Y me dijo Mira ven Abre la boca Saca la lengua Y te pone un huevo Que le echas agua Wey Le echas agua A la coca Pues de 3 litros Se pone acá Se abre el culito Se mete la boquilla Y a presión No mames Y sale toda la cagada Así wey No mames Con pura agua Con pura agua Pues si le puedes meter Destilada mejor No pues con pura agüita Nomás para sacarlo Como dices tú Por encima Aunque sea alcalina Para no manchar La verga nomás Enjuagarse un pedazo Así más o menos Enjuagarse un pedacito De culo Ya que la saca Y dice Ni le enjuagaba De culo Si se hubiera Se hubiera tenido Tan chiquita Con la hubiera agarrado De 600 la coca Aunque una guala La verga Se metió el culo Y ya pues dice Que a presión Le sale toda la mierda Verga wey Toda la cagadilla Si pues son mañas Que van a agarrar Pero no ha de tener estrés Nicolín Enojado no está El hijo de la chiquita Ese cámara se la pasa Toda madre Ese tortón Ramoncito A la verga wey Hay que ir Un smoke time O que Fierro Nomás que no se va a grabar Este porque compa Charlie Se pornean Entonces vamos a A cortar Ahorita ya siento Que se me bajó Wey Vamos a fumar Aquí afuera Y le seguimos A levantar el avión Para no Para darte una verguisa Vamos a Para que vean Que también respetamos A los invitados Muchísimo Muchísimo Cuando ellos nos piden Se hace de otra manera Entonces Es que ahorita voy a manejar Yo podría hacer el esfuerzo De decir Pues chingas humanas Total ahorita se me pasa Ustedes me cuidan Si 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 Pero ahorita Acabando esto Me voy para mochis Wey No no todo bien No hay ningún problema Este Pero ahorita volvemos Animal Va a pasar a morir Si la hace el día Como chingan a la virgen Ah es el chipito Este Contéstale Porfa Por favor Este Bienvenidos Bienvenidos Regresamos del smoke time Y Este De verdad No fuma Lo intenté hacer fumar No wey O sea Ni Lo agarré yo Ni porque amenacé Ni porque lo amenacé A su tatarabuela Tampoco No quiso No quiso Y no No me avió No Verga wey Sano Muy sano Chay Que perro wey La neta Que envidia Ahí este Ahí se las debo Pero no Otro día con más calma Aunque sea Una mordidita De un braunio Algo he perdido Mínimo Ah es porque Te vas Pa Si va Pues tiene que agarrar Carretera Ah pues otro día Es una persona responsable Supongamos Yo no fumo Pero supongamos Que un día Dices Pero es que es necesario Para que salga bien Pero yo te digo Bueno Pero me voy a quedar dormido Aquí Estaría el vergaso Pero ustedes me cuidan Y me llevan al hotel Y ya si Ya está Me duermo unas horas Pero ahorita no tengo Esas horas Merga wey Tienes mucha confianza En la gente Me cogen entre todos A ustedes les ha pasado Que en algún show Se hayan puesto Más pedos de lo normal Y que hayas tenido Que confiar En la persona De esa ciudad Yo creo que yo si Gracias wey Porque a mi me ha tocado Que yo me he puesto bien pedo Y me hacen el paro De llevarme al hotel Y luego me acuerdo Trato de hacer memoria En la mañana O la tarde que me levanto Y digo Como llegué wey Y me acuerdo de detalles Pero yo digo No me acuerdo Como subí al cuarto wey A lo mejor me tuvieron Que haber ayudado wey Y dices Verga wey Las cositas que lleva uno O estás uno Y tirado Capaz te tomaron fotos Todo pedote Todo wey Te bajaban tantito El pantalón Tomar fotos De las nalgas Un huevillo No va a pasar te creer Que te culearon Para traerte con eso Que no te lo hayan metido Y te embarran tantito Y acá que en la espalda Pero serpenteada Para que no se Como que te cabeció Si que te hizo cariñido Con la verga Te ponen Te ponen crema En el culo Te voy a rasvalos A las nalgas Me mequearon Estos wey Te levantas Oliendo risitos de oro La verga Que culero cuadro Fíjate que yo creo que A mi no wey Nunca Nunca Yo creo que siempre Como que fui Acá verga No puedo ponerme Tan así Porque Pueden pasar Un verga De cosas Si como no wey Siempre como que Me he detenido Si me he puesto Bien pedo Pero al grado De ponerme tan así Según yo no wey Si que te quedes dormido Fíjate Porque me está viendo Con cara de imbécil Yo con Karen León No podía caminar No se te olvidó caminar Se te olvidó caminar Pero no fue en un show Y si andaba Con conocidos José Loz y Giovanni Pero estábamos en un lugar Que sabíamos verga Pero tú ni estabas A la verga Para que veas Tiene ojos Tiene gente Oye a mi me toca Me regaña Como si hubiera estado El hijo de su puta madre Yo dejé De ponerme pedo En los bares Donde trabajaba Porque me tocaba Que llegaba a una ciudad Y los del bar Me decían Oye ¿Sabes quién vino Hace dos semanas? ¿Quién? El comediante tal Ah ¿Cómo le fue? Bien wey Estuvo padre el show Pero no Me batallamos un chingo Con él Y yo a ver Échame el chisme Porque se ve que Me lo quieres contar A ver No wey Pidió una botella Y se la acabó Y en el show Tomó un vergo Y luego se fue al hotel Y pidió que le lleváramos Unas botellas El Gary Un saludito Balcón para Gary Show Ya me lo han acusado Otra vez Varios Varios comediantes Tienen esa maña De que el bar Ya se roba A las dos de la mañana Tú te fuiste Ellos también Y le hablan al dueño Eh wey No puedes traer una botella Y él va el dueño A abrir el negocio Y vas a comer una botella Llevársela al hotel Y le wey Putas No hay por aquí Y se los llevan Hablando de comediantes En general Famosos De allá del DF Que salen en la tele No wey Cargado Cagado wey El vato ya olía caca Donde se le había salido Un poco de caca ¿Cuál es su inicial? No pues este Si quiero saber Fuera de cámara Se los digo Ok 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 Oye Y dice no wey Nunca jeje de grabarnos Dice no A las cuatro de la mañana Cinco Lo dejamos ahí todo cagado Y en la mañana A las ocho nueve Hablamos al hotel A ver si Si nos daban Información de que Pues que hay que almorzar El vato Que pedo No el vato ya estaba en México O sea como que nada más fue Y se bañó Se enjuagó Y se fue hecho madre Al aeropuerto más cercano Y ya estaba en México El vato Que porque tenía llamado En Televisa Y la verga Y todo Verga Como wey Pero también dice uno Pinche imagen De la verga Que dejó Y estos putos Repartiendo la imagen Wey O sea Si 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 Sabes quien vino Sabes quien es bien perico Sabes quien se cogió una puta Sabes quien vino Y hizo un cagadero Todos dicen wey No y luego Aquí se va a enterar Todo el mundo En el programa este Es que si tienes que andar Como que con los piecillos Bien puestos En el piso A la verga Porque si Una de esas viejo Valiste verga Así Por ejemplo también Cuando uno se emociona Al principio Que empiezas En los shows Y te llegan fans Eso se siente chido Y de las fans Una tan muy guapa Muy buena wey Y dices Antes yo me Me culiaba vieja De esas pero Pues las tenía que conseguir Yo de cierta manera Batallar Y eran pocas Y ahora llegan solas Todas quieren Te lo dicen ellas a ti No tú a ellas Ah cabrón ¿Dónde pasa eso? Porque a nosotros Puro vato no llega Puro vato Puro vato ya con la verga de fuera ¿No crees? No wey Y uno Primero te emocionas Y andas coge y coge Y luego ya vienen los problemas Es que la vieja dice No El me Me acosó ¿Verdad? O te dicen Mándame una foto De tu verga Y ahí va uno Parándose la verga Y Luzándola Le pones así Aceite o algo Para que brille Le pones de la base Para que salte la cabeza Y la vena Así Y la foto Te haces la panzanocha Hasta atrás Hasta atrás Te haces la panzanocha Para que salga Más el gusanillo Así con los dedos Se paran los pelos Así Metes un vergal De presión Aquí Para que salga Un cachito Para que salga La verguilleta Si te sigo Si te sigo ¿Cómo sale la verguilleta? Para la pasanocha Y le hace Es que hay un cacho De verga Siempre oculto Si yo no Es que no tenga mucha verga Que estoy lonjudo Las mujeres no lo saben Nomás me sumo Me sale un vergo Todos los vatos Que están viendo Saben Que se te paga la verga Te la agarras Y luego te aplanas Así por en medio De los huevos Y te siente Un cacho de verga Así Escondido ¿Qué le dices? ¿Cómo le hacemos Para sacar ese pedacito? Te necesito Hijo tu puso Porque verga Eso no está fuera ¿Qué hace ahí? Pero ese cacho sale Cuando empujas fuerte Porque hay chavos Que te dicen Pensé que la tienes Más grande Y lo hacen La tasca Y le hacen El pedacito que falta Y nomás le hacen Es el que chinga Te dije Que ibas a sacar Ese pedazo De verga Extensión Extensión Le llamo Al otro pedido Estaría bien verga Que inventaran Una madre Que sea como un arnés Que te contraiga La pita Una faja Para que salga El vergón Póngase pila Eso es un invento Bien verga De cuero Yo lo comprara Estaba tripeando Pero se amarra Desde acá Desde los hombros Para que te levante Pero te contraigo Aquí Es la ¿Cómo se llama ahí? La matriz La matriz La matriz masculina Matriz masculina El pubis El pubis El pubis Yo estaba tripeando Ponerme una perla En la verga ¿Nata? Sí Nomás Para ver Que pedo A las muchachas A las chavas Les gusta un chingo Pero hoy no es que les cala Y luego A la que más le cala Tiene que ser tu vieja Y tú Que la verga Por ti me lo puse Cabrona Y ahora resulta Que lo gozas Más otras Maldita Para la agradecida No valoras Yo pongo mi pito Por ti Pero las mujeres Nunca quieren que te pongas Te dices a tu novia Le dices Eh me voy a poner Una perlita en la verga O unas costillitas Así por los laditos Del pito Unas aletas Ándale Y así Me voy a hacer otra verga Mija La neta Tú dime que estar acá La que eres La neta Me voy a reconstruir Esa madrecilla Hay operacioncillas Ahí para alivianar La verga es muy chiquilla Opérense De hecho En Ciudad Juárez Como yo siempre agarro Cura de esa madre Se me acercó Un vato Un urol Que opera verga Me dijo Mi hijo Yo no digo nada Y la verga Me dejó su tarjetita Muchas gracias Y la tarjetita Es una verguillilla Y le dije No pues yo Me vale verga Puedo hacer colaboración La hemos mencionado La hemos mencionado Aquí me anda Grandando la verga Me cansé De esta verguilla Así se va a llamar El video Me cansé De esta verguilla Me cansé De un saludito Para el camarada Así afuera Seis meses después El Ricky Lonnie Fansa Con macalona Si yo tuviera un vergo En la tarjeta de afuera Y traes la tarjeta Todavía Este se me ha que Si me habló Por insta también Pero la verdad Se me traspapeló El mensaje Mándame otro mensaje Te van a llegar inbox Pásame el contacto A saber No sé No sé No sé a ciencia cierta Cuánto Pero me dijo Que más o menos 100 bolas Verga 100 bolas Y ya tienes un vergo Pero a mí me dijo Yo hago las vergas Bien perras Y me dijo Y suena raro Pero me dijo Es que a mí me encantan Las vergas O sea Yo conozco de vergas Vergólogo Vergólogo Pero doctor O sea doctor Señor Don vergólogo A la verga Si te jalaría Chalo man No yo no creo Porque da miedo Que te descompongan A mí me da mucho miedo Esa madre No me da ni una perla Porque mira Dicen que Hay organismos Que rechazan Un objeto extraño Tu sistema inmune A lo mejor Lo sacas por el ojillo De la verga La verga Vomitando Lo regresa La costillilla Y te digo Imagínate Que se te pudre Ese pedazo de verga Y te tenga que quitar No mames Y luego Son como Que un mes sin coger Algo así Unas cuantas semanas Para que Cada cuanto coge Por lo normal Es una puñetita También Yo aprovecharía Mi vez mensual Para hacérmelo Y ya descansar Y me toco Para que me agarre Con toda O sea Coges el palito Que te toca cada mes Y el día siguiente El día siguiente Le voy a mi perro De aquí a que cojas Y se alcanzan A cicatrizar Peladísimo A la verga En serio A lo mejor Es un tema Muy tabú Para mucha gente Porque no se abren De capa De decir Pero hay gente Que tiene la verga Muy chiquita Y cree que es normal Y me lo dicen Las chavas No wey Es que Anduve con un vato Le agarraba la verga Con la mano Y estos dos dedos Me sobraban Con tres Y le sobraban Las chompitas Chingas manudas Vergas Era un like Con un like Ahora a mi si me sale Tampoco está Tampoco la verga Pero si Si me gustaría Más verga Hay gente que dice A lo mejor Tengo un puño Y dos deditos No te gustaría Dos puños Dos puñitos Y la cabecilla Acá Si Pues dicen Que te hacen Una lipo Y te quitan Esa grasita De la panzanocha Como dice Ricky Y ya te Te sale un poco Y que Cortan un ligamento Que dicen Que eso se lo hizo Del cártel de santa El babo Yo no sé Y ni quiero saber No habría El babo Se llama la verga A ver Cachetadora Con la verga La pelada Y te queda Una perlita Aquí pintada Nomás No te queda Un Swarovski Seguro Son perlas finas Una Pandora Así tiene Un chiste La verga Tiffany Se oja Se oja Oye Hay muchas cosas Para largar el pito O sea De operación O la bombita De vacío Yo nunca la he usado Yo no sabía Que se podían hacer Más 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 Grande Las vergas Pues si se pueden Poner chiches Y culos Y hacer panocha Al que tenía pito Y se tenía que poder Hacer una verga Pues si va Está bien pendejo Mi parte Una vez Hace muchos años Que a una lesbiana Le hicieron su pito Para que te haya pito No sé cómo Lo hacen para que se pare Pero que se le habían Sacado como injerto Le tienes que pegar Un jaloncillo Y una polea Que te puedan dejar Es la bombita Es la verga La bombita Que te ocultan Una valvulita Por los huevos Entonces nada más Te apretas esa bombita Ah no mames ¿Te acuerdas De Andrés García? Si 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 Le hacían mucho bulla De ese pedo De que la bombita Nada más que en aquellos tiempos Era así grande Un ratillo parecía De esos que hacen Mercadotecnia Llegaba la gasolinera ¿Cuánto le echamos? No Préstame la La impresora Déjamela en 32 Por favor Porque va a agarrar aire Y te regresas a tu casa Con el pico bien parado Que no se salga el aire Que loco ¿Qué te parece Si pasamos a la sección Antiepresiva Ándale pues Dale Explícale En la sección Antiepresiva La raza nos manda Historias Que les haya pasado Acá Cosas tristes O algo así Y los ayudamos A salir del hoyo Mediante consejos Que bien Este O a veces Los metemos más al hoyo ¿No? Pues también digo Hay casos perdidos Así es Son consejos Desde un vato Que está en pendejo Así pues Obviamente No me han caso ¿Qué esperas hombre? Así es Y se llama La sección antiepresiva Y va a sonar Vamos a dar la bienvenida En la sección Va a sonar un Y la vamos a hacer así Sale Es liberador Es liberador Fierro Fierro Bienvenidos A la sección Antidepresiva Ya Ramoncito Su parte favorita Era Se reto un tío Verga Le gustaría Compacharle Y compartirnos Algún momento triste De su vida Obviamente También tomando en cuenta Que pues vamos A agarrar cura ¿No? Si claro No pues mira Momentos tristes He tenido yo Muchas veces Rupturas amorosas Por pobre Esas son las que más Me duelen ¿Por qué crees Que es por pobre? Cuando uno es artista Te rodeas de gente Que piensa Que estás a su nivel Económico Porque si es famoso Pero uno Pues este Ganas lana Pero ganas No tienes Ganas Ahí va poco a poquito Creciendo Pero ganas Entonces te dice Podemos hacer Cooperación Si quieres Vamos a hacer Una colecta Quiero ser millonarios Con un millón de personas Que me duelen mil pesos Cada quien No tengo Verga Mil millones Imagínate Que perro No está tan difícil Hay que pensarlo bien Que hubiera Doscientos Mil No Diez mil personas Diez mil personas Que te dieran mil pesos Así se arma Como quieras Oye Y te digo Y chavas ¿Y tienes alberca En tu casa? Mami Si muy huevo Tengo baño Di que ya baja Bien el excusado Ya le cambié Hace dos días No podías ni mear Ahí Con cubeta Con tina Así me pasaba También Pero continúo O te dicen ¿Qué carro traes? Yo un pinche carrito Dos mil seis Bien puteado Traías carro O de perdido Pero ellas Un pinche trocón Y te hablaban de cosas No hombre Y es que Fui a la Mercedes No hombre Mi camioneta trae un ruido Y nadie no Yo le dije a mi mamá Que mejor un Audi Y que yo Verga Que todas las pinches marcas Que yo No güey Bien puteado Bien tostaba la pintura Y le rechinaba Una llanta Y cuando llegaba A casa de ella Le echaba coca Así a la banda Para que no rechinara Para que no rechinara Y digo Aguantaba tantito O crema para las manos Le echas un chorro de crema Y ya Y te digo O a lugares caros O a lugares caros Entonces te veo En el antro tal Y tú Ay la verga De puro cover Se me va a ver Todo lo que traigo A la verga Que tú veías así Que pedimos Que las Ace of Space Y que una pinche Don Periñón Y que Y a la verga No y tú compadre Yo cheve compadre ¿Cuánto tienen la cubeta aquí? Pidiendo cheve En un lugar Agüita de grifo De grifo Un vaso de agua Un vaso de agua Y dice Hombre me acabo de vacunar Compadre No puedo tomar Con hielo No ¿Para qué? Así es Ah porque te dan Pinche hielo del Himalaya Y mamá De hielo de 200 pesos El cubo 500 bolas de hielo El cuadrote Por pobre Por pobre Me despreciaban Pero o sea Tú llegabas Y pedías De que una cerveza Y los morros ¿Qué te decían? No pues No Ellas pedían Como estaban acostumbradas A lo mejor no esperaban Que yo les pagara Pero esperaban Que yo consumiera Igual que ellas Ok Como que ¿Y qué vas a tomar? O hacían planes Así en una reunión Eh pues habíamos Ir a Cancún Porque alguien de ahí Tenía casa en Cancún Ah ok Ya está Nos vamos ¿Qué onda? Nos vamos Y tú decías Venga como si uno Trajera aquí 40 mil pesos A ver si se hace Un viaje a Cancún Ahorita Sí De que Hubieran avisado Como hace 6 meses A la verga Para checar ahí Sí Voy a organizar Mijos de su puta mano No mames Para checar en vivo Ahorita Y cuando caiga Una puertita Que apeso el boleto Y además pagas el tubo Y la chingada Y no wey Y así yo Si no Es que yo tengo shows Yo no podría ir Como no tenía ni chavos Y este Y te digo Eso me tocaba Que en las fiestas Yo llegaba con mi pinche Carrillo viejo Y puro trocón Bueno wey O este Mi ropa wey Mi ropa pues No era de marca A lo mejor tenía Unas camisas tipo polo Unas dos Carolina Una Armani Una voz Una Y eran para Cuando te vas a chongar Cuando si probablemente Meta la verga Cuando dices Cumplimos meses O es mi primera cita O hay un show bueno O me van a invitar a la tele No 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 te pasa que Siempre dicen Que la morra Que combina su ropa interior Es porque fue su decisión Coger esa noche Si claro Pero si el vato No trae ni un hoyito En el boxer Mija Es que ya te traían trojos Ese vato Desde que salió de su casa Ya te andaba Imaginándolo Desde que se cambió La verga Guardas el sin hoyito Si wey Si wey Que todos tenemos Un calzón Que el elástico Parece tocino Ya bien Para dormir Para afuera Si wey O que los mires Así a contraluz Y donde va el culo Y los huevos Ya bien desgastados Si wey Ya se te ve la rajada Ya está muy callado Ya está pochotudo Está pochotudo Se te alcanza De la rajadilla Ya lo ha sacado Tres veces El bote de la basura Pero tu mamá Lo sigue echándolo No mamá Este está bueno todavía Si Tu mamá Ya lo quiere lavar Se amarga A ver Que lo siguen Susando Ay mi hijo Chinga madre Su puta madre Si si Uno deja el boxercito bueno Deja el boxercito bueno Y uno tiene calzones Para el diario Los Haynes Fruit of the Loom Esas mangas Para que los desgastas Y los de los triunfos De aquí en Narmanic Un Calvin Un Calvin Si que le invertiste acá Un vergazón de la quincena Pues acá Si Un paquete de tres Mil pesos El pinche paquete de tres Si no mamá A la verga Pero Unos Hugo Boss Unos Perreelis Pero si te acarician Los huevos Esas madres Si Se sienten bien A todas madres Es una cosa Si Es una cosa Te forma Si te hace ver un vergo Se te ve el bultote Y las nalguitas Bien redonditas De otra Pasada de verga La verguilla Cae en perrona Es imponente La verguilla Con una C Y una casona Así A ver Habemos matos Que tenemos El pinche culido Bien desparramadido Así metidillo Y ya con el pinche box Te ve como si Hicieras culo En el gimnasio Como si comiera papita Unos formado Pero esa es la magia Del calzón Y si te tocó Alguna morra Que te dijera No pues es que La neta Si yo creo que Si vales verga Porque no tienes Feria o algo así Fíjate que tan directo No Pero lo notaba Así como Ya era como Ya dejando incluir En sus planes Si Y aparte De trajerme aquí Siempre como Presumiéndome De que mira Con quien ando Con quien salgo A quien le hablo Y mi amigo Pero ya queriéndome Como más presentar Con la gente Poco a poco Ya te abría Ya de que Oye Y que onda del fin Ay déjame checar Porque no se que Y te enterabas Que andaba en un lugar Bien verga Pero ya no te invitaban Porque no encajaban Si 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 Ya no Ya habías pasado de moda Digamos como que ella dijo Y me quería dar un gusto Y si acaso Las cosas se dan Pues le seguimos Pero ya me di el gusto Chingar tu madre A la verga Si wey Me tocó Me tocó una vez Que estaba en la casa Como a las once de la noche Y me habló una vieja Chingo de dinero que tenía No me acuerdo ni el nombre Pero una casa bien grande Con jardín bien grande Así una mansión Como de las novelas Ay a verga Yo en esa fecha No tenía carro Me dice Que onda Te reciben un caballo En la sala Y le digo Si wey Un carro de golf Para llevarte hasta la puerta Oye Y dije no Pues estoy en la casa Vente Están unos amigos Estoy hablando de ti Que la chingada Ven Y yo todavía Y yo todavía Me emocionaba Con esas mamadas De que te hablan Y dice Ay voy a llegar Y me van a todos Están mamando Ay es comediante No digo A ver cuéntate algo Y te contabas cosas gratis Porque todavía Te emocionaba Que se emocionaran Y este Pues ahí voy De pendejo en taxi Oye no sé Como estuvo Como ya dos de la mañana Tres Se ponen pedos todos Unos dos Estaban peleando Pero como a disgusto Palabras No golpes Y se van unos Se van otros Y ella Ya me voy Me voy a meter Y yo Verga Nunca pensé En como me iba a ir Porque no era la época De Uber Y es una colonia Donde para que camines Y agarras un camión No we Venga la verga Un basto de ahí Se compadeció de mi Me dijo Que onda mi charla Ya me voy Te vas Te llevo Te doy un ride O sea como que Se dio cuenta Si wey Y yo dije A la verga Me sentí bien cucar Que charla de cada Agacha Y ellos lloran Muchitocito Muy chistosito Pero que jodido Andan los comediantes A huevo Y yo chinga Ahí aterricé Dije Tú no eres de aquí No mames No vengas así A los pendejos A los pendejos Nunca me la cogí A la vieja Ni nada Nada más Yo me emocionaba Porque ella me daba Como entradita Como que yo Posiblemente Pudiera mostrar algo Pero no Si te imaginaba Siendo la señora De la casa Te visualizabas Y la verga En batilla De dormir Todo el tiempo Pantuflillos Como el de Playboy Estabas peculiar Nomás Si wey También me tocó Que chavas Como que yo era Como la mascotita Para presumir Como que yo me la imagino Diciéndole a las amigas Si te acuerdas Del chavo Que hace videos Como un trofeo Como un trofeo Va a venir Y llegaba yo Fotos y la verga Y ella Bien pegadita Conmigo Y luego ya cuando Dice yo Oye A vernos de nuevo O vamos a acoger Que onda Y ella No es que Tengo novio Y la madre Y la madre Verga Me usó Como Edekan Verga Si ahora con mi experiencia Acaso me volvieran a solicitar Para algo así Pues uno cobra Puedes venir a una cena Porque todos te admiramos Eh pues voy Pero hago show Tratito de novio ¿Cuánto? Ándale No sé Ahorita que todavía Andamos medio en pandemia Precios de pandemia No wey Te digo Uno le Ya le piensas Espera esos lugares O de que Puedes venir wey Para que te cuentes algo No wey no puedo No puedo O te vendo el show Ya Con ganas a veces De no ir Porque no es así wey Sí 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 Oh Una cogidita Ándale Ándale Porque Hay formas de negociar Sí hay tipos de Ándale Ándale O sea pues si quieres algo Todo empezó con Trackers a la verga Sí Qué verga Sí yo tengo algo Que tú quieres Y tú tienes algo Que yo quiero Qué rollo Y es justo Y necesario ¿Cómo lo vamos a hacer? No si este ¿Por cuántas horas De culiada Troquearías O cambiarías Tu show wey O sea cuál sería Esa negociación Porque a lo mejor Te cae en propuestas Vamos a ver Yo creo que si la vieja Está muy buena Como O sea Danos un Un norte De que está Es estar muy buena Para ti Mira Muy buena Tiene que ser Que esté Atractiva Guapa Conservada O joven Vea de 25 30 No sé Pero bueno Hay señoronas Que están bien hechas Chichotas Un culo Presentable Prefieres más Que tenga Más chichi Que Más chichi Un culo Presentable Un culo Digno ¿Qué Ramoncito le hace? Sí Aclarando a toda la gente Que se puede ofender Yo estoy feo Para la chingada Pero estoy hablando De mis gustos Ajá La pregunta fue ¿Cómo te gustan? Tú estás perfecto Y la chingada Me estoy yo Jujete Pero Jujete Buena pierna Que no No te Muy pasadita De kilos Así nomás Y este Buena onda Va Comunita letra Va Ahí Comunita letra Que se vente Un postre Un pie Un pie Un pie de limón Un pie de guayaba Hombre Y cuánto O sea Que te dicen Eh güey Ven Jálate un show Y la neta Te quiero Zambutir Todo mi ser Fíjate Que el Cuánto O sea Cuál sería ese Que dices Ok Sí Pero ¿Cómo va a estar el rollo? Unas 3, 4 horas 5 Vamos a ir Al Tata Y la ver Que pería de Catar Y es muy importante Ajá Sí ya güey Que pería de Catar ¿Cuál será tu rider? Sí No pues mira Si la vieja paga todo Y uno diría No pues consigue Un hotelito bueno Con un jacuzito ¿Verdad? Pues para disfrutar Para aprovechar Vivir bien la experiencia Ándale Y se puede Una tipo Como caballita Así más apartado Para estar ahí Para estar ahí A gusto En la naturaleza Para culiarte En la terraza Mija Ah bueno Oye Este Estaría bueno Un vinito tinto Estaría bueno Unas fresas Estaría bueno Chantilly Estaría bueno Unos consoladores Unos 15 Está chido Lubricante Lubricante Yo tengo un tiempo Bien adicto A usar el pinche anillo Vibrador Me da placer Ver que tengan placer O sea Es otro pedo Este Y yo creo que un día Podría ser Un día De que Pues quédate a dormir Conmigo Vamos a agarrar el pedito Desde las 4 o 5 de la tarde Y ya el otro día Como a las 11 de la mañana Cada quien pasa su casa Ah es un tremendo Culeadón Pues si se puede Te va unos 3 o 4 Si se puede Vámonos Si se puede Un culiado No 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 Dormir juntos Bañarnos Que tengas tiempo Meditarlo Que me falta Que me falta Si de que Buscando un matrimonio Por un día Por un día Si puede Hacerme la de pedo Un ratito Todo bien Antes de irme Antes de irme Si me puede Que haga el palo Un rato No sé si aguantes Un vergazo Y si me cagas La cama Es que no sé Si les ha pasado Que a veces Te coges una vieja Que te dan muchas ganas De coger con ella Y ya hasta tu casa Y vienes bien contento Que se la metiste Y luego piensas Ah no le mamé el culo Que pendejo No saqué Todas las armas Puta madre Lo hicimos 6-9 No me la mamó bien No me vine Donde pude haberme venido Si no sé Y dices Che que pendejo En cambio Si tienes toda la noche Te da chance En ir a cagar Estás pensando Que me falta Que me falta No que me me Que me me En cada vez Que te me O mearla tú Te voy a mear la espalda Híncate Y mearle la espalda Si te han tocado morritos Que les guste Que acá fuerte Le peguen Si Si me ha tocado También es una de las cosas Que uno tiene que tener cuidado Porque luego si ellas Quieren decir Que tú le hiciste daño Pues lo puedes No tú tienes que poner la mano Y ellas tienen que hacer Con el culillo Yo digo Que uno tiene que grabarlo Para tener Un testimonio A ver Dime lo que me estás pidiendo Si Que traigo aquí Marcados los dedos Pues tú me dijiste Culera Ya Está el video De que te estaba Yo Cabrona Porque hay unas Que te piden Y le ponen la mano Así Y te dice Apriétale más Y le aprietas Más Apriétale más Y tú A la verga Y tú No No mames No mames Y quiere más No sé Apriétate tu sola No mames No soy asesino A la verga Apriétate tu sola Agarra la pistola Que está ahí Un cachazo No mames Y hasta las balas No mames Me ha pasado Que es lo más hardcore Que te ha pasado A ti Ricardo Pues unas cachetaditas Bien Bien Pero tú O sea que te pidió Si 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 Que fue un O sea Fue un primero Un Y me dijo No Pégale billeta A la verga Ojalá Tú vieron Switchando Verga We Verga Es paquetería Llegó a tu casa Paquetería Y no hay nadie Ah pues Ni modo We Ahorita veo Qué pedo Pendejo Eh que ya no hay agua En tu casa Que ya tiene que pagar La renta Paquetería A la verga Tienes una historia Ahí Paquetería Dijiste Ah que más hizo Vales Verga No espérate Es que tenía una pregunta We Ah es lo más hardcore Que te ha pasado Que le pegas A cara No si me pasó Lo más fuerte Pero no sé si contarlo We Porque Bueno lo puedo contar Y si La gente lo toma mal Lo cuenta Ajá Ah pues no Pero lo puedo contar Y si vemos Si vemos que está fuerte Pues lo cortamos No 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 Pero una vez Ah bueno pues Esa es una historia Ah para tener tu celular El piripiflautico Afirma Bueno voy a leer una Que tengo yo aquí Watch Y dice Y dice Y dice Y dice Ah espérate Tenemos que aconsejar Al compa Chaer Si Yo me quedé esperando Que me desprecian Por ser pobre Te desprecian Por ser Pero Hace cuenta Que Ajá Estabas buscando En el lugar Incorrecto Siento yo No pues Sabes wey Pero ahí también Lo que buscabas Era como que Una culadita Nomás Sabes Pues yo me emocionaba Porque estaban bien guapísimas Y uno decía No hombre Pues anda Yo con una bien guapa Y a la vez La gente me va a ver Y van a decir Eh que onda Tu vieja está bien guapa Ve Compartarle una caca Con la salud Esa era tu trip Pues si Que a uno le gustaría Como no presumir Porque pues No es eso Pero nunca contaste Con lo que iban a decir De ti a ella Si wey Yo bien confiado Que ay Bien contenta Con que yo sea comediante Como que Ah con eso Ya va a estar feliz No Ella quería más Y que estudias Y donde estudiaste La universidad Porque tuve Tres semestres Y ah no Pues yo estuve en tal Una bien cara De chingona Y si acabé Y estuve en intercambio En Francia Y en Canadá Un tiempo Y ah la verga Yo lo más lejos Que he ido al DF Una vez Contaba a mi Castillo Chapultepec Y al de Antropología e historia Este Y te digo Y no wey Pues está cabrón Uno quería andar ahí Con una guapa Pero pues eran de billete Si wey El pego también Es que en Monterrey Son así No son muy clasistas Muy de ese pedo Si Allá Allá la lana Importa Como anda el estilo Aquí no wey Aquí fíjate Que hay rosita de billete Que es bien barrio Si Le gusta ese pedo Porque Como a muchos De que sus jefes Eran de la sierra Y sabes Ah pues si Y les quedó Como que ese Hay de todo Hay de todo Hay de todo Hay muchas rositas Así aquí también Si Que se pueden relacionar Fácilmente Con alguien Que no tenga tanta lana Pero ahí juntos Hacen una feria Que le maman Los taquitos de frijol Y la verga Ole Lo que me he fijado Que para acá Para Sinaloa Y también para Lados así como De Jalisco Guanajuato Así que todas las chavas Guapas Le entran a la cocina Se avientan a algo Y no Ya en el norte Ya en Monterrey Está bien cabrón Ya nadie le gusta Ni a las señoras Que antes cocinaban Como mi mamá Ya no le gusta Le gusta andar en el face Nomás todo el día Mi mamá Bien moderna Ahí yo sí Yo sí respeto Que las chavas Hagan lo que quieran No yo también Pero se siente bonito Que de repente Te diga amor Está fresquecito Vamos a entrar Unas tortillas de harina Y unos frijolitos Con chorizo Un detalle Un detalle Ellas también Nos tienen que hacer Detalles Que verga Nosotros a ellas Sí a nosotros Sí yo digo Que no tienen Nada de malo Nada de malo Porque es como Si a veces dice uno Amor no seas mal Hazme un cafecito Y te dice Ah ya estelo tú Bueno me lo puedo hacer yo Pero yo quería Sentir bonito Como ellas te dicen Me puedes pintar este cuarto Es que ya no me gusta Este color Y tú dices No hombre Pues dile a alguien Que alguien lo pinte Pues ella quería verte a ti Con las manillas manchadillas De pintura Qué verga Qué verga Es un detallito Sí también tú le puedes Hacer el cafecito Tu morre Exactamente Sin necesidad De que sea una obligación O que te ordenó Sí 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 No pero Se han perdido esas costumbres Digo está bien cada quien Mientras la gente sea feliz Yo estoy feliz Eso es lo importante Mientras se siguen riendo La verga Sí mientras no se agüiten Mientras todo salga chido Está mamalón No te digo Yo digo que hay cosas Que son Más como obligación De por sexo Hay cosas Por ejemplo La cocina Es más de las mujeres No exclusivo Porque si hay cosas Que son exclusivas De un vato Mira por ejemplo Vas con tu vieja en el carro Y ya se apagó el motor Ah la verga que fue Y te quedas a atravesar Una avenida ¿Quién se va a bajar a puchar? Pues tú Yo lloro Yo me pongo a llorar A ver quién verga me ayuda Yo te hablo Para que me ayude Te tomas el cofre Y te quedas viendo el cofre Es que yo sí soy bien al revés Yo a mí me mama la cocina Yo a la cocina me la rifo Pero ponme a cambiar una llanta Y yo no valgo verga No pero es que si hay Pero sí O sea lo que se refiere Es que si pasa algo así Tú te vas a bajar A hacer lo que tengas que hacer Pues Por lo menos hacerte pendejo Pues te vas a bajar Pues sabes Es como por ejemplo Estamos acostados Allá en el cuarto Y se empiezan a escuchar Ríos en el patio En la madrugada Y te dice ya Ey Si escucha algo Ahí en el patio Anda alguien ¿Quién va a salir? ¿Ella o tú? Tú A los dos los puedes matar Al que baje Pero ella decide Que te maten a ti Va a alcanzar a correr ella Y baja uno a la escalera Y cuando uno es valiente Sale sigilosamente Para encontrar al vato Y darle en su madre Pero cuando eres culón Vienes gritando Desde las escaleras Ey 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 No por la vergüeza no Si hay gente no Si hay gente No más callo loco Abusado a la verga Y yo gritando Te puedes ir brincando Por la barra de atrás Ahí está abierto Atrás Ahí está abierto Ahí es por donde te metiste Además que por ahí Puedes salir sin pedo Hay una escalera fácil Te vas en vergüeza Si te vas no te hago nada Pero quédate el hombre Y te digo Pero a uno lo mandan Al matadero Porque tú eres hombre Tú eres el hombre A veces las casas Cuando son de tanque de gas Se acaba el gas Te manda a ti A cargar el gas Peligro explota La pinche estación de gas Y tú quedas encalcinado Pero a ella no Porque ella es mujer Como va a ir ella En la chingada O sea Cosas de hombre Y cosas de mujeres Y cosas que ya están hechas Ni modo Pero bueno Hay gente que se enoja Aún así Cuando tengo la razón Pero pues te estoy dando Las pinches pruebas Pero bueno Yo quisiera mandar A mi vieja ¿Qué es? Escucha ruido Sal tú A ver Que te dejas de navajazos Con el pinche vato Y yo cocino Yo brito auxilio Y le marco a la policía En este momento Es mamán de tu mamá Eso estaría todavía mal chingón ¿Tú qué le aconsejarías de Ricky? ¿De lo de la feria y la verdad? Sí güey Pues sí güey Siento que Te estabas fijando En otros rollos Que no eran Como dice el pancho O sea Te estabas basando En solo lo superficial Sí me quería yo Llevar una princesita Nada más Y más que nada En el que dirán Pues te estabas basando Todo tu relación Te estabas basando En el que dirán Que dirán Y meter la verguilla Ahí Sí sí cierto Eran premios Para ti pues Porque es que hay gente Que no se fija en eso Y a veces uno hasta juzga Eh Está en gacha La vieja este güey Porque uno siente Que hay mejores Pero él le vio algo Más inteligentemente Dijo no hombre Esa todo va a dar Me comprende Me apoya Le gusta mi jale Le entiende Y le exige Y hay unos que no güey Nomás el Que esté buena Que esté de moda Que me la envidien Y luego es el pedo Cuando te la envidian Andas bien nervioso Que te la ven Porque le gusta a todos güey Imagínate Yo tenía un camarada Hay mucha oferta ahí pues Sí güey Y la vieja pues Nunca dejan de ser coquetas güey Porque ellas Ellas Aunque estén casadas Y todos Siguen subiendo sus fotitos Al insta Al face Al tiktok Para que Como quieras Dejando velitas Prendiditas Porque sepan que No me he muerto Todavía estoy buena Y en caso de que este pendejo La cague Con gusto lo engañamos Que onda Son mensajes Ocultos Te los van enviando Yo detecto Que sube en un tiktok Moviendo las nalguillas Si tiene esposo Hijos El vato le da todo La ha operado La lleva a viaje Le tiene el closet Bien verga Le tiene camioneta Los niños en colegio No te falta nada Pero ella dice No pero Se va a morir este güey Lo agarra la poli O se enoja Lo agarra la poli Pues yo tengo que hacer Mi lucha Para seguir vigente Si si güey Verga Si si será el plan De varios Tanto de vatos Como morras Si Ahí te promocionas En las redes sociales Para que sigan cayendo Unos tiritos buenos De vez en cuando Y te digo Y las mujeres Más entraditas No Ni tienen face O tienen un face La última foto Que subieron foto Hace cuatro meses Y todos los días Comparten algo De una noticia O de un giveaway Y la verga O sea Bien mosqueado Su pinche face No te metes Ese face Para cachondearte A ver que foto subió Ahora A ver que chingado Nos dejó Y otras no En el insta Que en la playa Y se le ve Así los pezoncillos Paradillos Y los labios Así marcaditos Así Se acaba de salir Del agua Y así Así A huevo Oye Y te digo Y te metes A su insta Y todos los días Nos surte de fotos Y hay unas puleras Que tienen vato Y así Y te amo Mi amor Seis meses Y la verga Oye Y uno En la historia Le pones unos ojitos Con corazoncito Porque se ve bien rica Y te da el corazoncito A tu comentario A tu respuesta Como diciendo Me gusta Que te guste Que yo te gusto No güey No güey Esas son cachocochinas Sí güey Es que es el ser humano En general Pues también los vatos Somos más Pasaditos de verga Que nada Es en general El comportamiento Nosotros también Nosotros también Nos dejamos De reaccionar Siempre Sí güey Y muchas mujeres Dicen Pues yo me sigo Viendo coqueta Porque a este pendejo Le gustan otras Pues yo tengo que hacer Así Equilibrar la balanza Así es Gustarle yo a otros A ver si no sientes Cabrón A ver Te gusto o no te gusto Le voy a gustar yo a otros Y no te va a gustar Va a querer o no va a querer A la verga No Si es cierto Aquí estamos Siendo neutrales En todos los puntos de opinión Totalmente Pues así está el pedo ¿Vas a leer Una historia tú ¿O qué? Lele tú Lele tú Esta esta También tengo una Sí güey Bueno voy a empezar En lo que la busque ¿Qué rollo? Espero y tengan Buenas fumadas Ay a verga Les cuento Mi situación actual Soy un vato Que tiene 20 años Nacido en Miguel Alemán Tamaulipas Sobreviviente Diría yo Y que vivió 10 años en Cancún Allá pasé Mi pubertad Y adolescencia De allá son mis amigos Para resumírselas La situación es que mis padres Ya se habían regresado a Cancún Perdón De Cancún A Tamaulipas Y solo faltaba yo Yo me quería quedar allá Pero tuve que regresar Porque empezó la cuarentena Yo pensaba que era puro pedo Ya había conseguido Un trabajo bueno De cocinero Pero justo cuando me tenía que presentar Fue el lunes Que empezó este rollo A nivel mundial Así mismo andaba el Chairman Con la camionetita Con mensualidades más altas Que la verga 70 mil bolas mensuales Así que me regresé a mi rancho Y he trabajado acá Pero no me siento satisfecho De lo que hago Ni donde estoy Porque yo era de salir Cada fin de semana Y en este rancho bicicletero No se puede Porque a diario Hay balaceras O te levantan Etcétera En uno de los trabajos Que he tenido Conocí a un vato Que se hizo camarada Y me presentó Una prima De su esposa Y le envié Un mensaje en corto Y ahí se amarró Todo el pedo Total que duramos 10 meses Pero yo le dejé De hablar como 3 veces Y ella me buscaba Ella había tenido Relaciones malas Y al chile Yo si la trataba bien Y hasta la quería llevar A viajar Y así A que conociera el mundo Pues Así pues Hacer la gente Hacer la gente Lo único que me molestaba Es que se la hacía de diva Y ella pensaba Que me traía De su pendejo Yo la dejaba hacer En esta última vez Que me buscó Me dijo Que me iba a cambiar Un poco su forma de ser Y que iba a mejorar Lo cual no lo hizo mucho Así que la dejé Ya van casi Dos años y medio Desde que regresé Y no se me han quitado Las ganas De regresar a Cancún A trabajar En lo que me gustaría O emprender algo Con mis amigos de allá Buena idea Tigre Buena idea Llevo como dos semanas Que me siento mal Y corté con mi ex Hace tres días Y me he sentido De la verga La neta quiero regresar Pero tengo unas deudillas aquí Por un mal trabajo Que tuve ¿Por qué va a tener deudas Por un mal trabajo A la verga? Quién sabe Pues estamos limpios Se acabó la merca O le pidieron que matara a uno Y nomás le cortó una pierna Dice También He de agregar Que llevo Como una semana De no fumar motita Porque se acabó En la plaza Allá verga Estuvo bueno el consumo Hagan un tratado ahí De libre comercio Todos lo brincan Para el otro lado Primero bríngalo Y después vamos Y nos sobra para acá Allá se vende más caro Se acabó en la plaza Y también ayuda Que me sienta Un poco más de la verga Ojalá y salgan De las moucas Porque la neta Son los que me han Alivianado En este momento De la verga Gracias por leer Y chinga tu madre Piripituche Ya que andas ahí Si chinga tu madre Piripituche Te amo wey Si dice Posdata Si wey Lo mandan a la verga Dice Posdata He sido encargado De dos depósitos Y ahora soy abarrotero En una tienda La neta está a la verga Saber que puedes con más Pero en este pueblo No se trabaja En lo que quieres Sino en lo que puedes Pero ya pasó la pandemia Es un vergal wey Pélate a la verga Te puedes salir de ahí ¿De cuándo? Si wey Ve con la raza que le debes Decirle compa Lo va a pagar así La verga Firma un pinche compromiso Con ellos wey Pélate a la verga wey Puro pretexto compa Que no te haya sido La neta La neta Está encariñado De la ex Si wey Quiere ver Quiere ver si todavía Pasa algo Se la quiere llevar Yo creo wey A Calcún Yo digo que Está obsesionado wey El paquete a su ex De seguro se la pasa Toda madre ahí wey Está engreído Si 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 De seguro su ex Ahí anda con uno Con otro Bajándose una camioneta Subiéndose otra No me tira Puro cura Puro cura Este si wey ¿Desde cuándo ya te hubieras ido A un hotelito a chambear O en la misma Donde se quedó Si wey Son pretextos Es como dice el compa Charlie wey El vato está ahí Enverijado Ese es el pedo Enverijado Está enverijado Está enverijado No quiere Soltar la nalita Y tiene miedo que Tarde o temprano Ella sea de otro Cosa que va a suceder Digo pues si Por si no está con ella Por si uno piensa Quiero estar con ella Pero lo dices wey Pero Para estar con ella Se te está yendo Chingo de mujeres más Entonces no es que No es que tengas que disfrutar A todas Pero Pues entre todas las otras Tiene que haber una Que te guste más Te trate mejor Y te estés más estable Pero ah no Ya estás cegado Y no me voy a estar viendo esa wey No Si está la verga A veces pasa Pero digo No sé si es el caso Si fuera así Creo que así sucede a veces Que están ahí wey Si pasa Si pasa wey Se enverija uno Falta ver que edad tiene wey A lo mejor está chavillo wey Si le calculo un veintón Un veintón No está en la marea De la de Que yo quiero meter la verga A ustedes no les pasó Seguramente que Estaba tan enamorado De una vieja Y en su momento Tenías en tu mente Ideas de ya no me voy a enamorar Ya no volver a querer Si como verdad Ya hasta aquí Se acabó todo Y luego ya pasan los años Y dices De esa fecha A ahorita Me he chingado Chinguevejas He andado con unas He sido bien feliz con estas Hay tantas vivencias Y tantas vivencias Y tantas vivencias por delante Y en tu En aquel año Decías Ya me voy a morir Si 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 Todo se supera wey Todo se supera Es lo que no entendía O sea En ese momento En ese momento Tu mundo es este Y no te pueden hablar De nada más Porque no crees Aquí está el pedo Y yo no wey Abrete a la verga Hay un vergal de gente Hay hombres Caballos Hay de todo wey Para que te Caballos Para que te devuelva la verga Cógete una mantarraya Así en el mar Yo siento Yo siento que los Vein O sea Dieciocho Veintiuno Es la edad En que siempre vas a tener Una decepción amorosa Están en esa edad Más o menos Si Y la superas Si Es racita que se casa También bien morro No wey Últimamente ya no pasa Tanto eso wey Antes era Era más ese pedo Siento que si Ya casi no se usa Ya nadie quiere Tener compromisos Actualmente wey Todos quieren andar Metiendo la verga Nomás Si cierto Y probando nomás Estoy conociendo Estoy conociendo Y está bien wey Pues los perros Pues conozcan Mientras no se afecten O sea tanto hombres Como mujeres Conozcan wey Salgan Diviertos O torren Si Ajá Nada más mientras no lastimen A alguien Que ese alguien Si se la está creyendo Si está muy formado Ese es el pedo Nada más háblale claro Porque yo tengo amigos Que se chingan a varias Pero les hablan de amor A todas wey Ah no pues Si está Si está en culero Eso wey Dicen wey Se enoja Me bloqueó Ya no me quiere ver Pues es que te mamaste wey Toda enamorada La plebe no wey Si wey O sea yo les digo No las enamores wey Cógetela y dile Cómo está el pedo Pero Te dicen no Vamos a estar bien Y las celas Porque vas con otro wey Las celas Incluso hay muchas morras Que están en esa En esa misma postura wey De que si Solo hay que coger O sea no pasa nada Si Solo solo Yo también voy a coger contigo Y ya No vamos más allá pues Si hay unas que te dicen Tú vas a ser el único Pero yo no quiero Que me estés hablando Ni quiero que seamos novios Ni andes con que Cumplimos meses hoy No Yo no cumplimos nada Y otras te dicen Al chilazo wey Que duele Pero te lo dicen No yo no tengo nada contigo Yo me voy a ir a Cancún Me invito un amigo Y todo No No me da una verga No ¿Quién invita a quién Wey por nada No Wey Vicio Y dices Bueno wey Ya te dijo De un principio Que no era nada Wey Es correcto Nunca hiciste el esfuerzo De entenderlo Nunca hiciste el esfuerzo De decir ok Ya ya Esa más es puro ego Wey Que piensas que todas Es apego Es apego También No wey No Y luego deja tú Si la vieja te hace un jale chido Te atormentas Imaginándote Como otro cabrón Va a disfrutar Con ese jale Que tú gozas Wey Dices Ah porque luego Después Fuiste a Cancún Si Cogiste con él Pues tú que crees Y yo no Pues si verga Contigo voy aquí Al tata Y culiao No sé Y una culiao En el carro En el malecón Y todavía wey Tenés la esperanza De que no haya sido Lo peor Y dices Pero no se la mamaste Como no Mijos Están viendo Que me va a Cancún Si esa vamos a ti Aquí Si esa donde Cancún va Si sabes que está más lejos Que la verga No Está más caro Que la verga La iba topada Se me fue la topadilla ¿Eh? Tópase Es que también Tú pa' qué preguntas Pues solo te estás queriendo Tú solo Aparte ya sabes Tú ya sabes Ya sabes Pero como el vato Goza Goza mucho De que dice Ah la chupa bien rico Me da siempre Mejor le dices Hazme como le hiciste Al camarada En Cancún Ah dale Y le pones un proyector No un proyector Para sentir Que te debe Viajes Le diste permiso Que se fuera de viaje Sí wey Pues es que ya está Platicado eso Pues o sea Son acuerdos Son acuerdos Que se pueden llegar A dar Así sí se va Está bien Está bien Está perro Hay gente muy Open mind Que ya no No se clavan Esos pedos Así tan antiguos De celarse por algo Si no hay nada Si no hay nada Si no hay nada Si son esposos Son novios Y son fieles Y leales Ahí si hay pedo Cuando algo se sale Del trato Pero pues en esos casos No wey Yo después de la última relación Que tuve así Donde habían celos Y toxicidad Y todo ese pedo Dije jamás Me vuelvo a meter En este pedo O sea Va a pasar Lo que tenga que pasar Así seas bien celoso Si esa morra Quiere culear con otro Va a culear con otro Y viceversa Si ese batillo Ya anda en otro trip Va a andar en otro trip Por más que lo cuides Sí 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 Por más que estés al pendiente Solo te haces No es cuestión No es cuestión Del que se la Pues no No se trata De decir lo cual O voy a estar encima de él Porque si no No es cuestión De esa persona Siempre hay momentos Ajá Cinco minutos Te ocupo Para venirme yo Minuto y medio A un desvergue yo Cuídame cinco minutos Ya le metí Sí porque Aparte no hay una fórmula Wey Que alguien te diga Ahí está la única forma En que no te vayas De engañar nunca ¿Verdad? O celándolo O checándolo O todo el día pegados No wey Puede ser que todo el día juntos Pues ahí evitas Wey Pero vienen otros problemas Ya no se aguanta Ya no se quieren Dicen Entonces pa' qué chingada Le cuidaste tanto Si ya ni la vas a querer Ya no están juntos Perdieron tiempo de vida Los dos Pero sí este La gente a veces Orilla a que la otra pareja Engañe Yo he conocido chavas Que dicen Yo lo engañé wey Porque el vato está Chingue chinga Que yo te engaño Que yo te engaño Que yo lo engaño Y yo dije Ándale cabrón Ahora sí te voy a engañar Pa' que de perdido Me chingas por algo Que sí Porque uno dice A la verga Yo también se lava Y decía Esas mamás Me han de haber engañado Por pendejo Y luego también Una chava me acuerdo Bien buena Bien chula Cogió conmigo Y yo le dije Pero wey Ya acabando todo Le dije Pero por qué wey Porque ella me habló Y me escribió Y me dijo Que quería Pero por qué ¿Cómo estuvo el rollo? Yo le dije Estás bien chula Estás bien buena Estás más joven Tenía como unos 22 Yo unos 30 O 28 Y el vato mamadillo Tenía un crossfit Güerillo chido Nomios de años De edad Jóvenes a ellos Yo por qué ¿Por qué yo? Dijo No es que me peleé con él Y donde discutimos Me habló mal ¿Qué te dijo? Te pegó Dijo No, no Pero me dijo Vete a la verga Dice Entonces me ofendí Y dije Ándele wey Me voy a ir a la verga Dije ok Yo también les he dicho Así a viejas Como gente Me han de haber engañado Pero le dije ¿Por qué yo? Dijo Porque el vato Es bien fan tuyo Y le quería dar en la madre A la verga Y yo así De que no mames Esta es la verga Pues yo como voy a saber Quién es mi fan Y quién no Y con sus viejas Pero dije Nah, qué culera No, es que con las morras Cuidado a la verga Compa Son mucho más inteligentes Como si tú dijeras Soy bien fan de los tomateros Y la vieja va y se coge el pitcher Ya no ves a gusto Los tomateros Sí, hace un bucaque Con todos los tomateros Le destruyó un muy buen hobby Un bucaque Sí, un bucaque Con todo Hasta el pollo El pollo culián Todo el estadio Se culaga Chale wey Te tumba Te tumba Un ídolo A la verga Sí, que cada que vas Te acuerdas que tu vieja Estuvo ahí bañada En México Siendo tomateros No, no, horrible wey Venganzas, venganzas Ojetes No wey, qué culero Voy a contar una historiacía Dicen ¿Qué onda mi tigre? Antes que todo Solo quiero decirles Que ya vinieron a Tabasco Y no pude ir al show A la verga Nunca fuimos a Tabasco Oye los ícones O se equivocó el programa No, teníamos una fecha Pero acuérdate que pasaron ahí A lo mejor una cantina Se llamaba Tabasco No, no, no Sí teníamos Sí teníamos ahí en Villahermosa Tabasco Ah, cierto Pero hubo unos problemas Ajenos a nosotros Y no pudimos ir Dice Mi historia la titulo La muerte más dolorosa Les cuento Les cuento mis gallajes Hace mucho Mi abuela estaba sufriendo mucho Con problemas respiratorios La verdad Mis tíos la llevaban al doctor Y le encontraban el mal Y no le encontraban el mal Hasta que fueron a hacer Unos estudios más a fondo Y resultó que tenía fibrosis pulmonar La cual es una enfermedad crónica Que se caracteriza Por la acumulación de esputo ¿Quién? Dice que te dicen un pergaleso Y te da fibrosis Por la acumulación de esputo Si tanto que te dicen Te da fibrosis Un vato que siempre Que siempre tiene la duda Que alguien es puto Pues es puto Este No te me ofendas Mi Ricky Dice En los pulmones Y vías respiratorias Provocando problemas Para respirar Aquí va lo triste Mi gallos Todos estábamos alegres Porque ya se había descubierto Cuál era el mal Entonces Ese mismo día Mi abuelita fue a mi casa Con mi tío Vive en frente de mi casa Bueno de mis padres Porque yo todavía soy un pendejazo En la vida Dice Y pues la verdad A pesar de vivir cerca Mi abuela nunca venía a mi casa Entonces Le empezamos a explicar A mi abuela Pero yo me dio alergio Le empezamos a explicar A mi abuela Medio culiacán Y le decíamos Que todo iba a estar bien Fue ahí Donde mi abuela ¿Qué rascadón de huevos Te pegaste Perdón Me distraje Y ya se acomodó Todo el pedo ¿Está todo bien? ¿Todo bien? No ¿Todavía no? Acomódate Acomódate Acomódale bien Dice A mi abuela Y le decíamos Que todo iba a estar bien Fue ahí Donde mi abuela En frente de mis tíos Nos preguntó Juan ¿Y la gente Que se muere? ¿Y la gente se muere por eso? Y todavía contesté Sí Pero si no se cuida Pero como usted Se va a cuidar Dudo que le pase algo Mis tigres Al día siguiente Voy a su casa Y veo que está Toda la familia Era domingo Todo normal La neta Regreso a mi casa Y a las 3 horas Escucho un grito desesperado ¡Lucas! Me hablaban Para encender el carro Salgo y veo A mi abuelita Cubierta Me miró a los ojos Y se subió al carro Y dijo Es puto Es puto No soy yo abuela Dice Encender el carro Salgo Y veo a mi abuela Cubierta Me miró a los ojos Y se subió al carro La neta En ese momento Mi abuelito y yo Quedamos solos Y dijimos No regresará viva Efectivamente Mis gallos A las 2 horas Suenan las campanas Vivo en una ranchería Cuando tocan las campanas Lentamente Personas de mi familia Me la pasaba Me la pasaba Me la pasaba mucho Me la pasaba mucho tiempo Con ella Viendo las noticias Todas las noches Desayunando sábados Y domingos En su casa Y ahora en pandemia Me la pasaba todo el día Con ellos Mis abuelos Siempre fueron un ángel Para nosotros Y me cambió mucho la vida El que ya no estén con nosotros Nosotros cuando vayamos a morir Lo haremos Y listo Pero cuando vemos morir A alguien que amamos Es la peor sensación del mundo Justamente mañana 25 de mayo Cumplirá 10 meses Y hasta el momento Sigo llevando conmigo La sigo llevando conmigo No se muere quien se va Se muere quien se olvida Allá verga La frasezona Allá verga Teo Con eso Ya te diste el consejo Tú solo Pues si ¿Por qué no escribes? Es ahogarse nomás Si va we Que culero Pues si we Siempre la parte De un familiar Más si te hagas un verga Alconer Pues va a ser De los putazos más duros De la puta vida Entonces Pues ánimo Ánimo y la verga Entre esa fuerza Y hay que salir adelante Carnal La vida sigue Ni modo Ni modo Pues ya Yo creo que ya Para pasar A la recta final The recta final Del Smukas The final recta Algo que le gustaría Compartir Compartirle Share Pues mira Primero que nada Agradecerles mucho 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 La confianza La oportunidad La pasé Chingón La verdad De principio Hasta este momento No he dejado de sentirme Igual de a gusto Y chingón Gracias Yo sé que la gente Lo disfrutó Nos entregamos Contenidito Agradable De calidad Cultural Nutritivo Que está agradable Porque mucha gente Ahorita que se lo avienta Trabajando Un momento solito Entonces Hay de todo Aquí en este programa Está muy bueno El Smukas Y bueno Hay gente que me quiera Acompañar En los eventos Se van a divertir Mucho con el show Y en mis redes sociales Y tus fechas Y tus fechas Pues mira Ahorita estamos En el mes de mayo Terminando con el show De Mochis Sábado 27 Viernes 27 de mayo Estamos ahí En un bar Don Julio House Y próximamente volveremos Para hacer la gira A través En Culiacán En Mazatlán En Mochis Y a lo mejor Por más ciudades Que se pongan las pilas Saltillo Coahuila El 28 de mayo Torreón El 11 de mayo 18 de junio De junio 11 de junio 18 de junio Mexicali 24 de junio San Luis Potosí 30 de junio León Guanajuato Y luego En el 1 de julio Nuruapan 2 de julio Lázaro Cárdenas 3 de julio La Piedad Michoacana ¿Sabes ahí va? Verga güey Te sabes todas A la verga En el Monterrey El 10 y el 17 de junio Son dos días Show Puerco El show enfermo Porque mira Tengo gente que dice ¿Cuándo es el show de parejas? Para ir con mi esposa Y unos compadres ¿Cuándo es el show familiar? Porque quiero llevar a mi mamá A mis carnales Y que vean todo Bueno Y hay gente que dice Puro adulto Pero vulgarzote Porque quiero ir Bueno Este va a ser 10 y 17 Ah ok 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 Avisaos están Porque ya hay gente Que se confunde Ay vine pero Estuvo muy fuerte el show Ay dice Y entonces Vamos a estar en Monterrey En Sagar Comedy Bar Tanto en Cumbres Como en San Nicolás Ahí mándenme mensajito Por las redes sociales Yo le informo bien ¿Cómo estás en Instagram? En Instagram Chiron Man Oficial Así juntito Facebook Facebook El show de Chiron Man YouTube Chiron Man Oficial Ahí están todos los videos De shows y monólogos Si ves uno Ahí está Dos o tres días Viendo videos Porque te veo bastantes Y me pueden seguir En TikTok Búsquenme como Chiron Man Y ahí estamos En las redes sociales Presentes Perfecto A nosotros también Recuerden Jalarse para Spotify Ahí para que nos vean Cuando anden ahí En el tráfico Yendo para el trabajo Cuando tengan Una balacerita Ahí Nos ponen de fondo Ahí para que nos escuchen Divertido De todo un poco Ahí para que se la pasen bien Spotify Apple Music Este TikTok Smokehouse Oficial Y pues Riquísimo gesto Yo En mi Instagram personal Que ahí les subo Mi día a día Que pues no hago nada más Que dormir Pero A eso lo estamos subiendo Mis redes sociales Pancho Estrada Comey En todas las redes Vamos a la ciudad de Chihuahua El 25 No el 24 Delicias el 25 Y vamos el 12 Por ahí 15 No me acuerdo Mochis Y vamos con el Smokehouse Vamos a Mexicali Tijuana Ensenada Nogales Y nada más Métanse a Pancho Estrada Punto Com Ahí están todos los boletos Muchas gracias Y nos vemos pronto Ánimo Va a pasar a morir Si la haces ir Y nunca